¿Qué es la selección de los materiales? Decidimos eliminar el concepto micro porque nos daba problemas de las múltiples interpretaciones que podíamos hacer de micro. En micro, nosotros nos referíamos a lo cotidiano, no a lo pequeño como tal. Vamos a saltar ya a 2015. En 2015 llegamos a la presentación de estos resultados que se recogieron de las redes sociales. Se presentó en Coimbra, en el simposio que hubo en el 2015. De ahí se formalizó efectivamente el grupo de trabajo del observatorio como tal. Y salió la nueva iniciativa que, cedida por Luisa Martín Rojo, creamos un aplicativo para recoger discursos en el espacio urbano. Aquí aplicábamos, además del marco de investigación participativa y en la cuestión de poder, que trabajábamos a través del paisaje lingüístico, del enfoque sociolingüístico del paisaje lingüístico, que podemos reconocer a través de Laundry & Boris, que es un poco nuestra referencia de base en este planteamiento. Esta aplicación que creamos era trabajar con el paisaje lingüístico y la idea del mapeado, es decir, de utilizar e introducir el espacio urbano dentro del análisis del discurso como tal. La relación entre los discursos y los espacios donde se sitúan esos discursos. Lo interesante que queríamos ver en esta idea de introducir el paisaje eran un poco las formas en las que se ejercen el poder, las relaciones interculturales que se dan y las ideologías que subyacen, digamos, a estos discursos. Y las relaciones que se crean en ese espacio y cómo se puede observar esas relaciones a través de los discursos que observamos en el espacio. Como veis, el aplicativo suponía crear dos áreas de categorías, digamos. Primero trabajamos con diversidad de las lenguas y también violencia y resistencia discursiva, eran dos portales separados, digamos, donde luego además había una subcategorización que nos permitía recoger el tipo de soporte, el tipo de violencia ejercida, el tipo de campo de actividad, las formas de agresión, si había tachado, borrado, que nos podían expresar estas lenguas en el espacio y esos diálogos que se daban en el espacio. Estas son un poco las formas de visualización que permitía la aplicación. Tenía una visualización en mapa, una visualización a través de los mensajes, como veis en esta, a través de las fotografías también y a través de las subcategorías que creábamos. Por ejemplo, en el primer caso, prominencia de la lengua, lengua específica, comercios, cartel. Entonces, esto luego nos permitía que otros alumnos o otras personas que estaban participando a través de sus TCGs, TCMs, que también hubo alumnos que trabajaron con este aplicativo para llevar a cabo este trabajo, pudieran utilizar imágenes que no eran las suyas, sino que eran de otras personas que habían participado en la investigación de manera participativa. Entonces, las categorías que creamos eran un poco en esta idea de poder aunar, digamos, todos los resultados que recogíamos en la web. Bueno, de este trabajo se recogieron 1.310 imágenes de la última actualización que tenemos, de diversidad de las lenguas, se trabajó sobre todo en este ámbito, y violencias y resistencias discursivas, que sacamos menos imágenes, pero bueno, también porque el tipo de alumnado que trabajaba con este aplicativo estaba más focalizado en el estudio de las lenguas y el ejercicio de poder a través de las lenguas, como es el caso de los alumnos que van a presentar ahora a continuación, sobre todo. Bueno, este resultado de una primera investigación que se hizo en 2015-2016, que luego continuó en el siguiente año, en este año, se presentó en el taller internacional, como decía Gabriela, de paisaje lingüístico de la migración en Roma, es un workshop que hizo el EDISO con la Universidad de Roma. Y bueno, saltamos al observatorio del discurso ya en este año actual, donde decidimos mantener esta línea de paisaje lingüístico, continuar, pero aplicándolo a un espacio concreto como eran los mercados. Nos parecía interesante, visto los cambios que están operando dentro de los mercados a día de hoy, tanto para bien como para mal en ese sentido. Entonces decidimos utilizar la idea de las lenguas en el mercado y el mercado de las lenguas, apelando un poco a Bourdieu en este caso. En este trabajo, que yo no me voy a extender mucho más, porque tienen la palabra los alumnos que han trabajado directamente en este ámbito, lo que trabajamos, sobre todo, era diversidad lingüística, integración de los inmigrantes dentro del espacio del mercado, cómo se podía ver esa integración o esa relación intercultural dentro de los mercados, el proceso de gentrificación que se está operando dentro de los mercados, que se puede observar en Madrid claramente, en nuestro caso. También la decadencia de estos espacios de mercado, de interrelación social, que acontece por culpa de las grandes superficies y también un poco las campañas institucionales que entran dentro de los mercados y que se ven reflejadas en estos espacios. Y bueno, no me enrollo mucho más, doy la palabra a los alumnos que son los que han trabajado en este último año para que veáis un poco el resultado ya concreto. Gracias. Aplausos. 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 Y a continuación, Pablo González, que no estuviera en la Universidad de Contreras de Compostela, pero en la Universidad de Contreras, pues voy a presentar también a parte de la certificación de los mercados de vida. Digo Compostela, son dos ciudades, Compostela es la capital de Galicia, están así como a cada ciudad. No hecha, no hecha, pero son ciudades, no sé si conmigo de Galicia, pero son ciudades bastante diferentes, bastante diferenciadas en otros aspectos e lingüísticamente también. ¿Comezamos? Ven, o noso traballo, primero, modía a todas, imos facer a nosa presentación en galego, si está algún problema de comprensión, levantada a man, pregunta, sin problema. E o noso traballo, Autenticidade na Paisaxe Lingüística da Praça de Abastos de Compostela, xurdiu no máster de profesorado da UST. Nos queríamos plantexar como se podía ensinar a lingua un, análise crítica do discurso a partir da Paisaxe Lingüística. Dito isto, para estudar a Paisaxe Lingüística na Praça de Abastos, é importante saber onde se localiza en Santiago. A Praça de Abastos está na zona bella, no casco histórico, a apenas tres minutos da catedral. E isto é moi importante na súa configuración lingüística. Un pouco de historia. Esta praça, xurdiu cara a finais do século XIX, durante este tempo, foise modulando no espazo como cada vez máis organizada. Ata actualidade, onde, ademais do espazo físico, a Praça de Abastos aparece tamén en espazos virtuais, como Facebook ou como página web, onde hai servizos onde se pode encargar que se compren algo directamente dende a web. Que é importante agora mesmo na configuración do mercado. Ben, por unha banda, vemos que está especializado por zonas, pescadería, carnicería, pero tamén que, na actualidade, está se baleirando unha das naves para adicála ao turismo. É dicir, agora mesmo, podense mercar produtos dos diferentes postos, eleválos a nave baleira, onde hai restaurantes, diferentes espazos adaptados para ese público turista que é o segundo lugar, a Praça de Abastos é o segundo lugar que máis visita de Compostela, despós da catedral. Para além disto, para baleirar a nave, o que se fixo foi resituar aqueles comerciantes que estaban nela e produciuse un desplazamento de diferentes comerciantes que agora se sitúan fora da Praça. Non no espazo físico configurado como pechado, senón fora dela, coas súas verduras, co que vendan. Antes da nosa visita, tiñamos diferentes hipóteses. Primeiro, pensábamos que o galego iba a estar presente porque, por unha banda, como xa dixo Luz, en Compostela o galego é moito máis usado que noutras cidades, tipo Vigo, como vai falar Pablo, e por outra banda, o ensanche é moi diferente da zona bella. Vemos que non ensanche, na zona nova, nos comercios, apenas o emprego galego, mentres que na zona bella é un uso bastante común e cotía. Por outra banda, pola presenza do turismo, é importante saber que iban a estar, pensábamos, que iban a estar presentes, moi presentes as linguas estrangeiras. Edito isto, dou paso a miña compañera Noelia, que vai falar da distribución. Vale, pois, atendendo xa a distribución das linguas no mercado, o que fixemos foi para comezar e plantexarnos algúnas preguntas. A primeira delas, que seria obvia, seria que linguas se empregan realmente nos comercios do mercado e tamén nos da zona, no entorno do mercado. E tamén, se existe unha relación entre as linguas que se usan na Praza de Abastos coa localización. É dicir, isto tamén nos levou a unha seguinte pregunta, que seria, se o mercado estivese noutra situación, a distribución das linguas seria a mesma, o galego teria a mesma relevancia, estaría máis presente o castelán, este tipo de preguntas. Entón, para iso, o que fixemos foi analizar a paisaxe lingüística do mercado e partimos do xeral ao concreto, do exterior ao interior. Entón, analizamos algúnas imaxes, como vedes por aquí, algúns exemplos de imaxes que ofrece o propio mercado como institución, que vemos neste caso que son sempre en galego. Por exemplo, aquí temos unha imaxe dun curso de cociña ou tamén unha imaxe de 130 postos do mercado. Por outra banda, vemos outros postos que se sitúan, como dicía Raquel, no exterior do mercado e que sí que aparecen en galego. Sen embargo, veremos máis adiante como non sempre é o mesmo galego que está presente. Nestas dúas imaxes vemos unha tenda que é cousas do campo e noutra vemos diferentes sementes, pero o tipo de galego veremos que é diferente. Non só está o galego no redor do mercado, tamén hai unha afluencia bastante importante do castelán, aquí temos, por exemplo, unha tenda de copia de llaves, tamén unha freitería e a imaxe que consideramos máis representativa desta convivencia entre galego e castelán pois seria a última imaxe na que vemos a tenda de Sabela fronte a mesón en Lisbano pegados. Xa no interior da plaza de Abastos o que fixemos para analizar as linguas foi contemplar tanto os soportes no que aparecen as linguas como as variedades lingüísticas e a función de cada unha das linguas. Atendendo aos soportes o que fixemos foi analizar dous aspectos. O primeiro deles seria o rótulo das tendas, é dicir, o nome das tendas. E por outra parte todos os pequenos cartéis tanto de como vemos aquí algún exemplo para indicar un producto, para indicar o prezo, alguna recomendación, aclaración, etc. En cada un destes cartéis o que fixemos foi unha división entre os que están escritos a man e os que están feitos digitalmente. En canto ao rótulo dos nomes dos postos o nome das tendas tendo en conta que excluímos claramente aquelas tendas que teñen como nome o nome propio do comerciante porque non interesa neste caso. Tememos ánimo a participar xa que nos o fixemos e mostramos as nosas hipóteses ao comezo cal credes que sería vosa distribución das línguas tendo en conta que as tres principais como cabe esperar serán galego, castelán e inglés en que medida estará presente cada unha delas? Non sei se algán se atreve a dar a súa e a súa ideia. Non? Non? Credes que estará máis presente galego, castelán? Sí, el galego máis presente. Non, pois eu non sei, pero o tubón de castelán tamén é o salón para a súa que é un castelán rojo, el azul gasero e el verde leite. Pois efectivamente, ainda que os nosos compañeros sí que se pensaban que estaría máis presente o castelán porque realmente vemos que a xente fala bastante máis castelán, está bastante presente o castelán, o nome, os rótulos das tendas, a gran maioria como vemos aí, o 80% está en galego, o 17% seria o castelán e o 2,5% seria o inglés. Aí vemos dous exemplos, temos nosos mares fronte a la plaza. Sem embargo, como digo, que o 80% do nome dos postos está en galego non significa que logo cando nos dirixamos a ese comerciante nos atende en galego. Por outra banda, como digo, analizando os cartéis dos produtos, sí que vemos que nos que son con diseño digital podemos facer unha distinción entre os que están feitos de maneira máis caseira, máis improvisados, e os que están diseñados con esmero. Nestes, tanto castelán como galego están presentes ao 50%, poderíamos decir, e sí que neste caso é donde topamos maior presencia do inglés. Probablemente, como vemos aquí en alguns casos, bueno, temos tanto galego como castelán, pero se vos fixades onde aparece o inglés son como mensajes moi claras, moi diretas, con tipografía grande e probablemente pois dirigido aos turistas para fazer cualquier tipo de aclaración. Nos cartéis que están escritos a man tamén fixamos esta mesma diferenciación, é decir, entre os que están cuidados, elaborados, e os que están bueno, pues feitos máis rudimentarios por presa, por falta de medios ou por outros motivos. Como vemos aquí no exemplo da cebola está en galego, en estes casos temos tanto galego como castelán, e sí que nos que están, bueno, aquí temos outros exemplos no peixe, pementos, en fin, nos casos nos que están feitos con cuidado, con esmero, vemos que xa son pizarras que sempre agantizas de diferentes cores, en este caso apostase polo uso do galego como propio, e tamén se introduce o inglés, neste caso donde menos vemos presenza do castelán, quizás ten bastante que ver este tipo de cuidado coa remodelación da nova nave que vos explicaba antes a miña compañera. Polo tanto, como conclusión, como vimos, no exterior do mercado conviven tanto castelán como galego, no interior do mercado vemos que os nomes as tendas sí que hai unha gran relevancia e presenza do galego, pero, sin embargo, cando nos diriximos aos comerciantes o castelán está bastante máis presente tanto nos pequenos cartéis de información está tanto galego como castelán e a presenza do inglés é para mensajes aclaratorias dirigidas aos turistas. Isto, bueno, foi a nosa clasificación que fixemos a partir de todas as imaxes pero tampouco queremos pensar que é así en todo o secador dos casos. Por iso, como última imaxe que vos proponho aquí vemos que está nunha porta da cara ao exterior do mercado é un pequeno folio que probablemente esperaríamos que estivera en galego ou castelán pero, sin embargo, aparece orgánica tamén está en inglés e tamén hai algún pequeno caso como este. Vale, pois eu vou vos falar un pouco de cales son as variedades lingüísticas que aparecen no mercado se aparece máis ben a variedade oficial normativa se aparecen as variedades de lectais etc. Vou comenzar por presentar a realidade do galego porque presento unha situación máis complexa e despois comentar a do español e xa por último as lenguas extranseiras. Vale, o galego está presente tanto na súa variedade normativa como tamén como tamén como dixía antes nas variedades de lectais primeiro o galego normativo onde está pois por unha banda están neses cartéis das tendas que teñen o seu nome en galego neste caso en prácticamente todos os casos empregase o galego normativo vale esta foi unha das pouquísimas excepcións que atopamos onde bueno non sei se se le muy ben pero esta tenda chamase semillinhas a forma galega é semento o que se está facendo aquí é galegizar por medido do suficio o iña unha forma castelá pero como digo é unha excepción moi rara vale o galego normativo tamén está presente nos cartéis do propio mercado cando o mercado se comunica faino a través desta variedade do galego e despois hai que asociar esta cuestión das variedades o que acaba de explicar Noelia dos distintos soportes que pasa en primeiro lugar nestes que son bueno cartéis de diseño un pouco de imprenta digamos non tan caseiros pois neste caso cando están en galego tamén predomina o galego normativo pero con as certas limitacións por exemplo sei que non se ve pero aquí o que está son nombres de distintas pezas de carne pois ben están a maioría en galego en galego normativo con excepción por exemplo de solomillo ou de pala que bueno a forma galega sería solombo e pá pero son estas formas castelasas que están máis presentes na lingua de todo mundo todo mundo bueno prácticamente todo mundo diría solomillo entón o que se está aquí reflectindo é tanto a lingua do comerciante probablemente como a lingua da posible clientela que vai a ter non está se perdón está se dando preferencia a conservar ben esa comunicación antes que pois cuidar digamos a lingua entre comillas porque ao fin e o cabo esta é a forma viva vale neses cartéis que estaban escritos a man pero con especial cuidado estético aquí sí que hai un predomino moi claro do galego normativo ainda que isto implique empregar formas que apenas están presentes na lingua coteá ou espontánea da maioria dos galego falantes por exemplo aquí vedes sobre mesa en vez de postre ou zume en vez de zumo cando máis frecuentes serían as formas castelás pasas a seguinte un segundo esa e despois que ocorren nos que estaban escritos a man un pouco bueno pois con esta sem especial cuidado na estética do cartel pois aquí que se situanse especialmente neses postos do exterior do mercado aquí é onde hai maior presencia das variedades dialectais por exemplo neste caso mazán é unha forma do occidente de Galicia a forma do galego normativo ou estándar seria mazá sen o n entón vemos que neste caso xa teñen cabida as formas dialectais propias de cada un dos comerciantes e ademais nestes mesmos postos ademais de haber moitísimos castelanismos como tamén había algún no interior do mercado e de haber tamén dialectalismos como acabo de decir hai unha importante presencia tamén digamos de faltas de ortografía non por exemplo guisante sen u despois do gué tirabé que tamén sen u despois do cu isto tamén nos dá unhas indicacións probablemente do nivel sociocultural destes comerciantes en contraposición con outros que se situan no interior en uns postos pois máis modernos etcétera que pasa co español isto é moi breve o español evidentemente predomina na súa forma oficial estándar e normativa e a diferencia do que ocorría co galego apenas se notan pois influencias do galego pero si que hai algún caso no que se percibe isto de novo tamén sobre todo nos postos do exterior por exemplo aquí o que vemos é que pretendían dar nome as patacas novas que un tipo de pataca que sempre se bueno se adoitan de nominar sempre na súa forma en galego vale entón aquí vemos que un dos comerciantes na imaxe da esquerda optou por manter esta forma galega nun cartel en castelán patata nova blanca especial freir y cocer origen España vale por último o inglés e as demás linguas extranxeiras tamén aparecen na súa forma normativa sempre ou casi sempre no interior do mercado sempre dende logo e fora de novo vemos como posiblemente tratase de comerciantes que tampouco tiveron nunca ningún tipo de educación en inglés ou en outras lenguas extranxeiras e por exemplo neste caso pareciou curioso ver como Amazon Pink Lady tiveron dificultades para escribir este Lady non que non sabía moi ben como debían escribilo e por lo tanto que podemos concluir que sobre todo canto galego o que se está reflectindo no mercado é a lingua real non tanto a súa variedade oficial porque realmente a lingua real a lingua que predomina a variedade do galego que predomina en Galicia é esta variedade tanto dialectal como unha variedade que está instada de castelanismos non ainda así hai algún posto moi determinado este sobre todo que tiñan esas pizarras escritas tan bonitas etc nas que sí que se percibe unha preocupación lingüística estes postos modernos van asociados normalmente a xente que tamén ten unha actitude lingüística determinada un compromiso ca lingua etc e polo tanto que se está refletindo en xeral é un pouco a historia sociolingüística de Galicia non como o galego segue sendo a lingua mayoritaria especialmente na poboación de certa idade pero esta poboación non ten a mesma competencia ahora de expresarse por escrito en galego como en castelán que foi a lingua na que foron educados nas escolas etc e bueno xa sen máis vai pasar celtia vou falar da función que cada unha das lingüas ten no marcado vou me referir ao galego ao castelán e ao inglés que como vimos son as lingüas que están máis presentes ben vou comenzar polo galego porque é a lingua que nos parece máis interesante así bueno que ten como dixe tamala máis complexidade ben ainda que nas imaxes da dereita vexades que vexades que hai uso do castelán por parte de bueno comunicacións do mercado como xa dixo Noelia na imaxe en da esquerda a voz do mercado sempre vai ser o galego o galego normativo polo tanto unha das funcións que teria o galego seria eso dar voz ao mercado ben outro é dar nome aos distintos comercios que hai na praza é interesante ver bueno tedes hai varias imaxes pero na última tamén se complementa este uso do galego con outras imaxes que fan referencia bueno pois a elementos da vida cotía galega como é esa casa tradicional que tedes bueno en casa da Mari Pepa tamén aparece dando nome aos diversos produtos de calquer ámbito carne peixe xa non fago referencia ao que dixo Tamara das distintas variedades mas sí que é habitual que apareza o galego nestes produtos precisamente por ser a lingua vehicular dos comerciantes ben algo que nos parece interesante é non só o uso da lingua galega senón do termo galego como adjetivo para referirse o producto é dicir aí vedes xudía galega é dicir parece importante especificar que este producto é galego igual que na imaxe da dereita nin sequera se di o nome do producto simplemente se di que é galego é dicir esto o que pretende reflectir é que moitas veces o uso do galego non só aí como adjetivo senón no nome das tendas ou no nome dos produtos ben un pouco ligado o feito de que ser galego ser bueno propio é dicir non é un producto de fora sempre indica que é de maior calidade polo tanto ainda que a lingua habitual dos comerciantes sexo castelán moitas veces si se utiliza a lingua galega pois como para indicar que ese producto en oso é de calidad ben un último uso que vou comentar da lingua galega tamén é o compromiso con esta lingua é dicir non só se utiliza por ser a lingua vehicular ou por pretender indicar maior calidade ou o que seja senón por un compromiso con esta lingua na imaxe da esquerda vedes que aparece un refrán non tamén como para crear esta conexión co público en a dereita xa aparece reforzado é dicir elementos que non teñen nada que ver co comercio nin co produto simplemente pois estar comprometidos co ensino en lingua galega aparece bueno pois unha imaxe dun gaiteiro un tamborileiro tamén aparece a bandeira é dicir xa son elementos que van máis alá do propio bueno do propio mercado por outra parte está o español que bueno como vimos aparece en distintos ámbitos tanto nos nomes das tendas bueno como nos nomes dos produtos isto un momento isto ben dado moitas veces porque a lingua habitual dos comerciantes é o castelán mas tamén porque neste rótulo tamén xe son dados por diversas empresas ou tamén porque ainda sendo galego falantes a lingua habitual descrita ou na que foron escolarizados estes comerciantes é o castelán entón tamén se poden sentir moito máis cómodos á hora de escribir e xa por último o inglés pasa non me vou parar simplemente o que se comentou o inglés non é unha lingua de uso habitual non é unha lingua normalizada en Galicia a xente non conhece bueno non ten moita instrucción na lingua simplemente ten unha fin económica como dixo Raquel é un dos lugares máis visitados da cidade de Santiago polo tanto sempre fai referencia bueno a fins económicas indicar os servizos que bueno que achega a praza ou indicar tamén bueno que o producto é manufacturado ou artesanal ou o que seja pero nunca sempre vai bueno ligado ao turismo e unha bueno tamén aparece obviamente con fins administrativas traducido bueno e indiquei humor moitas veces aparece bueno así como unha imaxe da esquerda un pouco máis humorístico máis claramente este uso de inglés sempre está ligado ao proceso de xentrificación que se está dando na praza de Santiago e bueno non vai máis alá desta fin económica e anecdótico máis que está comezando e xa para rematar vai vos comentar as conclusións ben pois despois de facer esta análise do mercado o que o que nos dimos conta foi de que as hipóteses iniciais que nos foran plantexadas pois se derrubaron en primeiro lugar que a presenza do galego consideramos que é menor da esperada porque ainda que sí que hai presenza en gran cantidad sobre todo nos nomes dos locais ou nalgúns nomes dos productos sobre todo os nomes dos locais están en galego debido a que o concello fai unha oferta de que a todos eses comerciantes que que rotulen as súas tendas en galego se lhes vai dar pois unha subvención entón claro a presenza do galego é relativa e tamén é relativa ao falar por exemplo cos comerciantes ou cas persoas pois que que venden o producto unha visión moi interesante foi a que nos aportou falando con un dos comerciantes de cortadoría fina que nos di que os que están os que empregan o galego son catro gatos e danos incluso os nomes de os outros catro gatos que empregan o galego dentro do mercado sobre todo pois eso nese uso tamén derrubamos unha segunda hipótese que era a de que a lingua estrangeira ou se xa o inglés sobre todo tiña moita presenza en realidad vimos que non que que peso turismo e a ser o segundo lugar máis visitado de Compostela o inglés apenas tiña presenza sobre todo por ese desconhecimento que acaba de decir Celtia e que non é unha lingua pois moi moi falada e conhecida despois de derrubar estas hipóteses e de observar outras de constatar outras observamos tamén o tipo de relación que había en tres lingüas en os postos hai dos dos tipos de relación en primer lugar unha relación paralela e dicir dentro dun mismo posto hai diferentes lingüas que se traducen entre sí os mesmos contidos e por outro lado hai unha relación de bilingüismo e dicir que no mesmo posto pode haber un cartaz en castelán outro en galego e outro en inglés pero indicando diferentes aspectos e xa para rematar e dicir que vimos unha realidade bueno que a realidade sociolingüística do mercado é unha mistura de linguas unha mistura de linguas que ten que ver coa xentrificación que acaba de sinalar a miña compañeira un proceso de xentrificación que xa constatou pelo ano 1964 e root glass en Londres e que se está a vivir no mercado da Praza de Abastos sobre todo por ese desplazamento desa nave que queda inutilizada para os osos tradicionais ou se xa apropianse dos osos tradicionais dese mercado para para facer eventos ou para por exemplo turistificala máis máis que outra cousa e nada máis isto é todo aplausos 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 Gracias. Gracias. Vale, ahora sí. Después de la presentación de las minas compañeras, yo voy a hablar de un mercado donde la situación es bastante diferente, porque también la ciudad es bastante diferente. Para comenzar, Vigo es una ciudad mucho más industrializada, con más habitantes, donde el uso del galego es menor. Según los datos de las enquisas del Instituto Galego de Estadística, en Santiago, más del 50% de la gente fala galego de manera habitual, mientras que en Vigo a cifra descende hasta el 26%. Por otro lado, en Vigo el peso de la universidad también es menor, es una ciudad más industrializada, y además este mercado constituye como el más central de Vigo. Cuando en Santiago solo había un mercado, creo que en Vigo tenemos hasta cinco mercados. Para entender un poco o funcionamento de este mercado, creo que es preciso recurrir a su historia. Este mercado fue creado en 1908, era un mercado tradicional, pero ya en 1975 o mercado mudou, marcou a su infraestructura. Entonces, en un mercado tradicional como podía ser el de Santiago, ahora tenemos un aspecto mucho más renovado, donde, como saberemos después, los comercios también son mucho más modernos. Además, en 2011, hubo otro recondicionamiento del mercado, que botó a mucha gente tradicional del mercado, y ahora hay nuevos postos. Además, junto a este mercado tradicional, por decirlo de alguna manera, aparece ahora en Vigo, en 2016, o Progreso 41. Es otro mercado, pero este recibe a etiqueta de Urban Market. Se o mercado de Progreso tradicional ten postos dos de sempre, de venda de productos, como puede ser pescado, carne, o Progreso 41, o Urban Market, está más destinado a otro tipo de comercios, como puede ser a restauración, especialmente bares, ou tendas muy concretas, por ejemplo, tendas ecológicas, e ecológicas, e así. Aquí temos indicado a posición dos dos mercados. Son estos dos edificios que hay, están un pegado a otro, e un barrio que pode decirse que é o máis central de Vigo, é moi preto do Concello, mas tamén moi preto da zona de compras, como puede ser a Rúa de Príncipe, e tamén do Porto de Vigo, por onde chegan a maioría dos turistas á cidade. Entón, podemos decir que hai dos factores que condicionan o uso lingüístico neste mercado. Por unha banda, a propria transformación do mercado. Na foto da esquerda, temos como era o mercado antes, antes do 2011. Na foto da arriba, temos o mercado como é agora, o mercado tradicional. En a foto da dereita, temos como é o mercado o urban market. Entón, estes dos factores que condicionan o uso da lingüa, por un lado, é a propria transformación do mercado, no seu interior, pero tamén a transformación do barrio. O barrio está a cambiar. Ainda que un barrio onde a construcción está bastante limitada, porque son pisos bastante bellos, sen ascensor, sí que un barrio onde cada vez tem máis poder adquisitivo. E isto, creo que está a condicionar tamén o funcionamento do propio mercado. En canto, os dos mercados vou diferenciar entre o uso institucional da lingua e o uso non institucional, é dicir, o que fan os propios comerciantes e os propios compradores do mercado. bueno, é unha diferencia que non dicen entre ambos os mercados como institución. O mercado do progreso ou tradicional ten financiamento público, é dicir, está dirigido polo concello, mentes que o progreso 41 é un mercado de financiamento privado. Ademais, para unha empresa, está o maior inversor, é unha empresa que non é de Galicia, a cerveza mau. Entón, xa para comenzar, é o uso institucional da lingua no mercado tradicional é exclusivamente o galego. Como podemos ver, non hai máis e da esquerda. Todos os cartéis están en galego e nada máis. Por outra banda, no progreso 41, a lingua máis empregada é o español. Pero, tamén, vemos o inglés, por exemplo, nesta etiqueta de Urban Market. O galego, por outra banda, está silenciado totalmente. Vemos que no mercado ou no Urban Market, incluso, temos o inglés de forma institucional en sitios onde é, por dicirlo de alguna maneira, menos frecuente que apareza. Por exemplo, nesta aquí no guiso. O que pasa é que, como podemos ver aquí, a función, logo analizarai máis en profundo as funcions da lingua, pero vemos que é unha función máis ben estética. Quer dizer, é unha frase, pero non está a informar, non é unha función informativa da lingua, mentes que o español sí que está a informar neste mercado. Outro exemplo de silenciamento do galego é esta imase que temos nada máis chegar ao mercado onde está a palabra ahora en varios idiomas. Varios idiomas entre os que non aparece o galego. Curiosamente, estando en Galicia. Contrasta coa imase poderíamos decir que similar do outro concello. É un cartel publicitario onde a lingua primeira sí que é o galego, ainda que tamén aparecen outras lingüas como no anterior. Outra cousa importante deste cartel é que este cartel aparece en varios mercados de Galicia. Eu só teño visto no mercado de Abastos, máis tamén outros mercados de Vigo. Non está este cartel no mercado no Urban Market. Por qué? Bueno, penso que quere diferenciarse un pouco destes mercados. Do mesmo seito cando na página de Vigo buscamos que son os mercados coa etiqueta Mercados de Abastos tampouco aparece o Urban Market. É decir, é un mercado que busca unha certa diferenciación cos mercados tradicionais. Xa o uso da lingua por parte dos comercios aquí temos aquí temos dos diferencias. Estes dos cartéis son do mercado do Urban Market. Neste mercado quizáis exista máis diversidade de lingüas. Aquí están senón todos a malloría dos comercios que hai e neles temos nomes en galego como cervecerianos nomes en ingles moitos nomes en ingles como The Concept incluso en outras lingüas bueno en castellano por suposto fui perdida tres puertas máis temos Murakami que creo que é un local xaponés Boxapp Living é dicir hai bastante mestura de idiomas incluso nos cartéis aquí non saiu ben a foto pido disculpas máis é un anuncio informativo dun evento que ia ver no mercado xa máis xa este foto máis a etiqueta xa é Works Shop outra vez en ingles si que hai un ton un pouco de función informativa neste mercado do ingles o que acontece é que nunca hai frases ou secuencias completas son como pequenas etiquetas sempre esa función informativa do ingles contrasta claro co español cando hai que poner algo máis extenso taller de fotografía gastronómica frente a Works xa no mercado tradicional o galego si que está presente non moito contrasta un uso a veces sempre todo o comercio ten todo en galego como podería ser vaqueiro elaborados artesanais e contrasta bastante con este exemplo onde o título digamos o nome principal si que está en galego o forno do Ifonso máis etiqueta información dos produtos xa está en castelán elaboración de panes e dulces novamente un exemplo do mesmo en Apatela o nome está en galego máis xa llegó xa llegó xa sai callos español hai sempre unha mistura de lenguas o único bueno dos únicos sitios onde permanece o galego en todo o comercio era o anterior o de vaqueiro nesta frutería que ademais non te nome sabemos que falan galego ou que escriban en galego máis ben por este cartel porque pon solicita aquí o teu vale desconto en galego el inglés solo aparece en este mercado dos veces la primera por influye a la globalización en este servilletero es el único lo que pasa es que no es institucional porque es propio de un sitio de restauración y también aparece en una pescadería que se llama Julia Quinteiro más el título estaba en inglés que ocurre que este comercio atopase en los dos mercados en el tradicional y en el urban market aquí lo que me parece a mí es que por tipo de comercio está bien adscrito o mercado tradicional más ese afán de modernidade, por decirlo de alguna manera ese uso de inglés corresponde o mercado novo o moderno entonces, atopase en los dos lados también creo que o influxo de mercado está a mudar as ruas colindantes tenemos os locais de toda a vida como hay macenes González más novos locais que se han pegado o inglés también contraste aquí como o inglés perdón as ruas estructuras están a llegar ata o español también vemos que sí que en este local hay macenes González pero quiero decir a orden dos elementos e a prototípica do español primero o tipo de comercio e luego o nome pero por ejemplo en moitos dos que atopábamos antes non era así siempre tenemos antes o nome e después como una pequeña etiqueta por ejemplo una pescadería esa que dijera antes era Julia Quinteiro y después en inglés o tipo de tenda que era fiz como se diga desculpad aquí sí que hay otro ejemplo do inglés sana rúa pero nuevamente volve a ser lo mismo o inglés para identificar o nome do comercio mas para dar información volvemos a ver que usase o castellano aquí esto sí que me parece todavía máis curioso urbanic é una palabra que non existe mas ven de urban e organic dúas palabras inglesas e aquí volvemos a ver se botamos una vista de ollos esa estructura prototípica do inglés que decía antes urbanic primero e o tipo de comercio despois va que ven xa vou resumir un pouco as conclusións entón do que estivemos a ver vemos que que a distribución das linguas é diferente nos dous mercados o que eu non atopei é que fora diferente o uso as funcións das linguas creo que parecesen máis as funcións das linguas entre este mercado tradicional e urban market que as funcións das linguas que atopábamos no mercado de abastos de Santiago por que digo isto? ben pois creo que a lingua cun uso máis cunha función máis informativa en todos os lados é o castellán e logo o inglés ten unha función non identitaria senón máis ben de modernidade o galego sí que podería ter unha función identitaria neses casos onde empregase o galego no título máis non na información e poucas veces o galego por non decir dúas veces ten unha función informativa polo menos no mercado tradicional que eran neses negocios onde sí que empregaban a lingua para dar información tamén pode ser que o galego ten unha función de calidade non teño fotos aquí máis noutros comercios empregaban palabras como delicatessen senón só o galego senón que hai outras linguas como o inglés para crear esa sensación de calidade e como identidade non tanto o inglés pero sí outras linguas como o italiano ou o saponés para crear neses negocios de restauración onde a comida típica pois teñen os nomes na lingua característica simplemente recordar como no mercado tradicional a lingua institucional creo que está afastada do que é o discurso real dos comercios porque ese uso do galego contrasta enormemente co uso que logo teñe a xente no interior do mercado non así no mercado no urban market onde sí a lingua empregada é o español e toda a información está en español e xa para rematar por último recordar como a mudanza do barrio está a mudar o uso lingüístico é dicir era un barrio tradicional e mudaron dúas cosas mudou o mercado en 1975 cando reformulou toda a súa estrutura mas tamén hasta mudar o barrio cada vez hai xente con máis poder adquisitivo e creo que estes son os dos factores que poden estar a condicionar a situación xa está aplausos aоб мясa a maona home a gira un estat obsessed ah xa 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 Es un primer curso, yo andaba una mica perduda, no he estado en un minuto de tantes y por tanto creo que han estado muy valentes aceptando que el costo de presentarse en la tercera grana. Nosotros hemos enfocado mucho en la relación con el barrio, es decir, el mercado tendríamos a hacer el barrio y lo que está sucediendo en este mercado y el entorno del barrio. Pues esta ha sido una mica la nuestra perspectiva que nos presentaría aquí. Yo creo que no es una presentación, no os he demandado una gran presentación. No es el que estamos trabajando en clase. Gracias. Bueno, la vida. Gracias. No hay problema aquí en el archivo. No sé por qué va. ¿Quieres abrir el barco? ¿Quieres abrir el barco? No. ¿Obrimos el barco? Sí, no podemos abrir el que vamos a hacer por la exposición de la clase. Hay lo de los carreras, pero... Las fotos son las mismas. Y ya está. Aquí. Sí, pero no sé, abre. Las fotos son las mismas. Una a la otra es igual. Si es lo mismo. Abre, ¿aquest? Sí, primero. Aquí. ¿Aquí? Aquest no. Sí, sí, seguro. Bueno, tres o tres. Ya está, ya está. Ya la Merced. A ver, a ver, a ver. A la segunda. Bueno, somos la Aina, la Aida y yo a l'Alba y os presentaremos el nuestro trabajo sobre la boquería y el comercio del Raval. En primer lugar, volíamos reflexionar un poco cómo era el comercio y cómo se refleja la diversidad cultural del barrio del Raval dentro del mercado de la boquería y los carreros adjunos. Lo podéis ver aquí en el mapa, assenyalados de blau. Després, bueno, s'ha de tenir en compte que el Raval es tracta d'un barri que és multicultural i que hi conviuen moltes cultures, al mateix temps que també rep una gran influència de turistes que això condiciona tant el seu comerç com la vida quotidiana del barri. Per fer, ens vam desplaçar diferents cops el que és l'entorn treballat i vam començar a recollir una mica les dades que trobàvem, tant al mercat com als carrers. I a continuació, els mostrarem una mica totes les fotografies que vam trobar i com va ser aquest procés. Pel que fa a les fotografies, ara a continuació veurem tres coses principals. Primerament, que les llengües locals, que són el català i el castellà, només es troben a les botigues de verdura i fruita, majoritàriament, que són els comerços de tota la vida, podríem dir. Pel que fa a l'anglès, el francès, totes les llengües que són més del turisme, les veiem per productes que són de consum immediat, com ara presentarem a continuació, i quan a les llengües del barri, que són l'àrab, l'indi, majoritàriament aquestes, veiem que són residuals, gairebé no apareixen i en els llocs que apareixen apareixen acompanyades amb altres llengües. I ara ho presentarem amb aquestes imatges. Aquestes són dels carrers que vam prendre, però ens centrarem en el mercat, així que aquestes les passem. Bé, aquí podem veure, com us comentava l'Aina, que el que són productes de consum immediat, com per exemple els sucs, els famosos sucs de la boqueria, estan indicats, ja sigui aquí en castellà, després trobem que les parades de carn i de peix, que són de productes frescos, tenen totes les indicacions en castellà i en català. Suposem que destinats a la població local, però tenint en compte que la població local és majoritàriament immigrant, tampoc reflecteix la realitat del barri. I després també trobem recollits usos en català i en castellà, pel que fa a les indicacions del mercat, ja siguin fulls de reclamacions, algunes instruccions, ja sigui d'on són els serveis, de què es pot fer, què no es pot fer, els usos dels ascensors també estaven indicats en català i en castellà. Tot el que va destinat als paradistes, sí que estava indicat en català i en castellà. I les parades locals, ja sigui de carn, de peix o de fruita. Després, l'ús de l'anglès, és la llengua que té més presència que no siguin les llengües locals al mercat. I podem veure que s'utilitza per vendre productes que són típics, ja siguin els embotits, etcètera, en els estats de restauració, ja siguin els restaurants, així també s'intercalen l'ús del castellà. I després els productes de consum immediat, els sucs, les begudes, etcètera. I també vam notar que hi ha una forta presència de l'anglès pel que fa a les indicacions de no tocar on poden entrar o no poden entrar els turistes, just per donar les indicacions bàsiques. Però l'única llengua estrangera que hi tenia presència era l'anglès. I després, l'ús d'altres llengües estrangeres era molt reduït també, podríem trobar també algun cartell de no tocar, de no fer fotos d'aquest estil, amb francès, algun amb alemany, amb rus, també alguns serveis que s'oferien de cara als turistes, com per exemple aquesta foto d'aquí al mig dels pernils, o una parada que ens va semblar molt curiosa, perquè a recollir jo era una columna, que és la que podeu veure aquesta tercera foto, que sí que era la parada més multilingüe del mercat, perquè tenia inscripcions en alemany, en francès, en rus, en xinès, però la presència d'aquestes llengües és molt minoritària. Finalment podem veure que, un cop exposada una mica la visió general, que el mercat de la boqueria és un mercat molt diferent als que han pogut presentar els companys de Galícia, que bàsicament s'ha convertit en un mercat de cara al turisme, és a dir, ha perdut la seva funció de mercat i de punt de trobada de la població local. A més a més, el fet de centrar-se en un barri del centre turístic que s'ha convertit en una zona multicultural a causa de la immigració, fa que s'hagi convertit en un punt on la gent local ja no li vingui de gust anar a comprar a causa de la gran afluència de turisme, sinó que busca anar a zones més exteriors. I, per tant, el català i el castellà sí que vam trobar que eren bastant presents a fora, en els carrers al voltant d'aquest mercat, i a dins de la boqueria eren predominants, però just en botigues d'aquestes que es diuen de tota la vida o de productes frescos, de productes que només realment comprarà la gent de la ciutat. I pel que fa a les llengües estrangeres o llengües turístiques, l'anglès predomina per sobre de totes. Sí que, com hem dit, podem trobar altres llengües i cada vegada jo crec que n'hi ha més representació de més llengües, però són en coses de productes de menjar típic, de productes turístics, de coses que pots consumir immediatament. I pel que fa a les llengües del barri, com podrien ser l'àrab o l'urdu, que són les llengües predominants al voltant de la boqueria, doncs no hi ha cap mena de presència. Sí que, per exemple, vam trobar un cas anecdòtic a la botiga aquesta de la columna, que ha comentat que hi havia tant de llengües. Sí que es veia un cas de l'àrab, que estava escrit en àrab, però creiem que és més destinat al turisme que bé poder dels Emirats Àrabs o a algun lloc així més de turisme. I fins a l'any. Clar, hem pres una informació, que és molt bonica. Clar, ara estic aquí, pot ser el mateix. La conclusió que ha de dir, no és que realment el mercat, no és un mercat de ser el barri, és un mercat de sorpresa, com a mercat de ciutat, de ciutat, i de ciutat, i de ciutat de ciutat, i de ciutat de ciutat, perquè és que hi ha un montón, que és una de les llengües, Gracias. 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 Comença. ¿Quién comença? Yo mismo. Bien, como ha explicado la profesora Montserrat, yo me voy a centrar en el análisis de las disidencias en el distrito de Nou Barris, en Barcelona. Mi enfoque no es tanto lingüístico, sino más centrado en el análisis social, político y económico de lo que se desarrolla en los discursos pasajísticos de este distrito de Barcelona. En primer lugar, me gustaría situar un poco dónde está este distrito, porque tenemos que decir que el turismo no está presente, como en otros distritos de Barcelona, porque básicamente lo situamos en la zona noroeste de la ciudad, está al lado de otra ciudad cercana a Barcelona, que es Santa Coloma de Gramanet, también en otros barrios y distritos como Sant Andreu, Horta y Guinardó. Por lo tanto, queda como reducido a una zona en concreto de Barcelona, que está también limítrofe con lo que es la Serralada de Colcherola, las montañas de Barcelona. Por lo tanto, queda en una situación concreta de Barcelona, alejada de lo que es el mar, alejada de lo que es el turismo. Por lo tanto, es muy interesante analizar el barrio en este sentido. Ay, sí, perdón. Que lo veo yo bien, pero vosotros no lo veis. Ahora. Pero me gustaría primero situar un poco el barrio en cuanto a su historia, porque el distrito de Nuevo Arris antes se ha formado por diferentes pueblos que estaban en el pasado, eran pueblos que estaban alrededor de Barcelona y cuando Barcelona se reformuló, se reconstruyó, pues se hicieron fusiones de ciudades, de poblaciones cercanas y se constituyó lo que es uno de diferentes distritos y uno de ellos fue el distrito de Nuevo Barris. Eso fue en el siglo pasado, pero me voy a centrar sobre todo en los últimos 50, 60 años, porque a partir de los 60 es cuando este distrito empezó a coger inmigración, sobre todo de Andalucía, y antes de esa inmigración el barrio era un barrio rural. Por tanto, a partir de entonces se transforma. Se transforma porque llegan factorías, llegan empresas, como por ejemplo Telefónica, Harry Walkers, que emplazan ahí sus factorías. Pero emplazan sus factorías, hay inmigración, pero faltan servicios. Por lo tanto, una característica de esta falta de servicios, una evidencia es que las clases se daban en antiguos vagones del tranvía. Entonces, en los 60, en Torrebaró, que es uno de los barrios que no he comentado, está formado por 13 barrios. Nuevo Barris, anteriormente eran nueve barrios, pero con una ampliación del distrito se sumaron cuatro más, son 13 finalmente, pero sigue llamándose Nuevo Barris. Entonces, en uno de estos barrios, de Nuevo Barris, concretamente en Torrebaró, las clases se daban en el tranvía, en antiguos tranvías. Una cosa que determinó la historia de este distrito es la construcción de la vinguda maridiana, que es una autopista que entra a la ciudad, es una de las principales vías de acceso a la ciudad. Por lo tanto, la construcción de esta vía, que es una autopista urbana, que es la avenida, hace que el barrio, que el distrito quede partido en dos. Por lo tanto, veremos cómo los ciudadanos, la gente del barrio, responde negativamente ante esta construcción. A partir de los años 70, será muy importante la aparición de la Asociación de Vecinos de Nuevo Barris, porque el Ayuntamiento, en los 70, quería reconstruir lo que es el barrio, pero esta asociación se constituyó para luchar en contra de esa voluntad del Ayuntamiento de reconstruir lo que es el territorio. Por lo tanto, consideramos que la Asociación de Vecinos de Nuevo Barris será un gran actor político, que veremos en las fotos que a continuación os voy a mostrar, que tuvo una actividad muy importante en el pasado y que todavía la mantiene. Por lo tanto, nuestras hipótesis en este trabajo, que no me han presentado, perdonadme, soy Nacho Sánchez, pero es un trabajo que no solamente he realizado yo, lo he realizado con cuatro compañeras más de mi grado. La primera hipótesis es que el discurso disidente en Nuevo Barris ya no es un discurso contradiscursivo, es decir, no es un discurso disidente como tal, sino que se ha convertido en un discurso hegemónico, es decir, es el que predomina en el barrio. El discurso disidente es el discurso hegemónico en el paisaje del distrito de Nuevo Barris. Pero también queremos comprobar, a través de la observación del barrio, si este discurso ha ido decreciendo por culpa, por ejemplo, de la individualización de la población, por un exceso de institucionalización, que como veremos, es decir, el ayuntamiento o las instituciones han apropiado de los discursos que la ciudadanía antes ejercía como discursos disidentes o contradiscursos y también por el incremento de la inmigración extracomunitaria. Es decir, ahora ya no hay inmigrantes andaluces, por ejemplo, sino hay inmigrantes que vienen de otras partes que no son de España, de Uruguay o de Rumanía, etc. Entonces, ¿qué hemos encontrado en Nuevo Barris? Nosotros, como también las compañeras del otro grado, fuimos al territorio, primero hicimos una primera visualización de lo que había en el territorio para saber que nos encontraríamos y después fuimos a echar muchas fotografías. Por ejemplo, ¿qué hemos visto en Nuevo Barris de discurso de contradiscurso? En primer lugar, hay un discurso antisistema, un discurso anarquista. Como vemos en estas fotografías, en un local que es de la Generalitat de Cataluña, por lo tanto, un local institucional, se escribe la lluita es l'unique cami. Por lo tanto, la lucha, aquí también hay que introducir las pretensiones independentistas porque vemos una bandera, una estalada dibujada junto con el escrito, pero también hay pegatinas del barrio anticapitalista o bullen and the line, es decir, cadenas a los policías. También hay otros mensajes, otro discurso anticapitalista, como el único terrorista es la estatal capitalista, o la imaginación al poder, contra el poder imaginación. Por lo tanto, vemos diferentes manifestaciones que no sé si se aprecian bien en el PowerPoint por la luz, pero, por ejemplo, también la lluita es l'unique cami, con la simbología anarquista o una manifestación en contra de chicas anarquistas que habían sido apresadas en el pasado del distrito. También se, en lo que son los postes publicitarios, se aprovecha para poner mensajes en contra del sistema, etc. Como, por ejemplo, el arma del opresor es la mente del oprimido, o 400 millones de esclavos, de niñas esclavos es un crimen político y sindical. También hay cabida para el discurso independentista, como aquí vemos un cartel de Sumate. Y también la parte más artística, como esto o esto estalla o esto estalla, dando el juego de palabras de que la situación en el barrio es crítica, porque, como hemos explicado antes, es un barrio concreto donde la situación económica es bastante peculiar y es uno de los barrios de los distritos con más pobreza de Barcelona. Por lo tanto, también eso se refleja en el mensaje que tenemos en las calles. Mi cuerpo, mis normas. También hay mensajes en contra de la globalización, como el TTIP. También hemos visto mensajes antifascistas con la cruz sobre la esvástica o manifestaciones antifascistas, antiracistas, antihomófobas, etc. Hay convocatorias en el barrio, en el metro también. Y otra cosa muy importante es la clase obrera. No barris es un barrio obrero completamente. Por lo tanto, vemos que en las calles se evidencia que los mensajes son de gente que tiene un pasado obrero. Por ejemplo, en el Capravo hay un graffiti de Vaga, Esquirols. También vemos otro graffiti en un parque que dice Somos obreros. O pegatinas sobre charlas sobre el paro. Los ricos te han quitado el trabajo, no te lo van a devolver. Eso lo encontramos por la calle. Pero aquí no se aprecia, escrito en boli, en esta pegatina, en charlas sobre el paro, vemos que hubo un diálogo entre la gente que lo enganchó y otras personas que pasaban por la calle. Por ejemplo, aquí no se aprecia, pero se podía leer que los ricos son los que nos dan trabajo. Por lo tanto, no nos podemos quejar. En cambio, en la pegatina se estaba criticando a los ricos que nos han quitado el trabajo. Por lo tanto, veíamos como un diálogo entre la gente del barrio en este sentido. También vota a PESUC, al Partido Socialista Unificado de Cataluña. Carteles del PESUC, Vaga General. Sabotaje al montaje. También otra cosa muy importante es la lucha del barrio. Ahora nos desmarcamos de lo que es la parte más obrera, antisistema, etc. Nos centramos en el barrio. El barrio lucha como un actor principal a través de las asociaciones. Por ejemplo, en este cártel que vemos aquí, para nosotros lo esperamos, Torrebaró existe. Día 7 cortamos la meridiana. Y para vosotros se está apelando a uno de los barrios de este distrito, que es Torrebaró, para cortar la meridiana para manifestarse. Como antes he dicho, la meridiana es un elemento que ha dividido el barrio, pero que también es un elemento para poderse manifestar. Cortar la meridiana significa que no pueden entrar millones de personas cada día en Barcelona. También se hacen reivindicaciones para mejorar la situación y las pistas municipales de Petanga, por ejemplo, en el barrio de Porta, dentro del distrito. O también hay un mensaje en contra de Núñez y Navarro, que es una empresa inmobiliaria muy importante en Barcelona, donde la gente del barrio, del barrio de Porta, en la rambla de Porta concretamente, se quejan que no quieren más pisos de Núñez y Navarro. Lo que quieren son servicios para el barrio. También una lucha... Esto es un graffiti que se ha mantenido del pasado, que lo han ido manteniendo. Es no alta tensión, porque en Torre Baró se construyó la catenaria de alta tensión y eso significó que había que transformar el barrio. Y otra cosa muy importante es la institucionalización de los mensajes en contra del sistema. Es decir, no barrio es cabraja de IPRO, no es pobreza, es injusticia. Lo vemos esto en una pared del Ateneo Popular de Nou Barris, que es un Ateneo del Ayuntamiento de Barcelona. Por tanto, las conclusiones las que llegamos fue que era muy importante que las instituciones se habían apropiado del contradiscurso, por lo tanto, habían normalizado el contradiscurso y lo habían institucionalizado. También es importante destacar cómo los mensajes han pasado de ser mensajes colectivos a mensajes más individuales. Por último, la inmigración extracomunitaria, como comentaba, en el 91 significaba el 0,4% y ahora es el 14%. También es muy importante que aquí yo os lo he mostrado como Nou Barris en global, pero hay muchas diferencias entre barrios. Vemos que barrios son más activos y barrios menos activos en cuanto al discurso y en cuanto a la manifestación. Y, por último, me gustaría remarcar que, aunque hemos visto que ha decaído la actividad disidente de Nou Barris, podemos concluir que Nou Barris sigue siendo uno de los barrios más disidentes de Barcelona. Gracias. Aplausos. 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 Sí, sí, sí. Así está. El problema es que se está... Es esa luz que entra por ahí, pero no sabemos dónde hay... Ya. No, gracias a su vida. ¿Qué es eso? No sabemos dónde hay algo que hay. Pues esto es lo que tiene que haber en lugar. Bueno, pues... Bon dia a tothom. Yo soy el Daniel Hernández. Y este año he estado haciendo el miro plan de recerca. Al principio quería hacer también discursos de la disidencia aquí a Barcelona, en los espais ocupados, como ahora a Can Vias y Can Batlló. Pero finalmente me adoné que el que me envoltaba de alguna manera era el que está pasando ahora. Yo trabajo al turismo, también. Y... Vas trobarme en el proceso de turistificación, que es... Ahora lo veremos. Es una mena de barraja entre la gentrificación, que también intentaré explicar, porque hay muchas personas que han esmentado la gentrificación, pero creo que nadie se ha detenido a explicar una mica qué es la gentrificación. Y es una barraja entre la gentrificación y la turistificación, la massificación turística que estén patint aquí a la ciudad. Y, aleshores, preguntes y reptes de esta corteta presentación. ¿Qué es la turistificación? ¿Por qué la anomeno así? ¿Y por qué he triado estos paisajes? ¿Por qué hemos triado estos paisajes? ¿Quins tipus de paisajes lingüísticos han trobat? ¿Cómo propusem analizar las dades per a esta tesi? ¿Y quins reptes tenim per a esta recerca? ¿Qué es la turistificación? ¿Qué es la turistificación? ¿Qué es la turistificación? ¿Qué es un investigador, un demógrafo de la Universitat de Barcelona? ¿Y proposen que la turistificación es una barreja, que es el que está pasando a Barcelona, entre la gentrificación y la turistificación? La turistificación es la massificación turística, Barcelona es una marca turística y ya está de moda. Llavors, la gentrificación es muy llarga, es incéntimos, es el nuevo flux de inversiones públicas y privadas que arriben a un barrio típicamente desfavorido, como puede ser, por ejemplo, el Raval de Barcelona. Y no solo son inversiones privadas, sino también públicas. Y hay una transformación urbana de l'espai, de l'espai público y privado. Espai público, por ejemplo, en centrar el Raval. Podríamos hablar del MACBA. El MACBA es un centro cultural donde se hacen conferencias académicas también. Pero es un espacio que también atrae un tipo de gente que ve al barrio, ve a viure o ve com això, com assistents a les conferències, que tenen un poder adquisitiu més alt que la gent que ja vivia al barrio. Privades. Això també implica que les inversions privades s'interessin per invertir al barrio. Crea hotels, ajutjament, diguem-ne, no precisament hòstels, sinó un ajutjament més adequat o acurat al tipus de gent que va al barrio. Com deia, això provoca una transformació urbana i aquesta renovació provoca un increment significant del valor dels habitatges del barri, tant de venda com de lloguer, que és el que està passant a Barcelona ara. I arriben nous residents, com deia també, i no només amb major poder adquisitiu, sinó també amb major formació. La gentrificació és un procés, diguem-ne, natural dins del sistema neoliberal. És una cosa que molt difícilment es pot canviar dins del sistema neoliberal, perquè vivim en un sistema competitiu, la gent vol tenir la millor formació i la millor feina. Llavors, en últim lloc, el que passa és que la gent més desfavorida, més vulnerable, es veu forçada a marxar dels barris, perquè no podem no només pagar el lloguer, sinó perquè l'espai o el paisatge urbanístic, o sigui, l'espai urbà del barri ha canviat. Els comerços són més cars, els lloguers són més cars, tot el barri és més car. Llavors, tu decideixes marxar perquè no pots viure en aquest barri. Bé, per què és interessant estudiar això? Perquè a Barcelona hi ha un moviment social, com esteu veient a la pantalla, aquesta infografia no l'ha fet jo, l'ha fet el moviment que abasta a totes aquestes associacions a Barcelona. Els barris enlluitats no es diu així, es diu Barcelona no és tan venda, que era el títol de la presentació. La batalla per l'habitatge a Barcelona, com veieu, hi ha associacions que són molt conegudes, com la PAH, la PAH va sorgir aquí a Barcelona fa molts anys ja. Hi ha d'altres noves, n'hi ha d'altres noves com, per exemple, el sindicat de lloguaters, que lluiten per això, per defensar els lloguaters a Barcelona, i n'hi ha d'altres. La xarxa Ciutavella, que abassa també a moltes associacions, etcètera, etcètera. Fem form al turisme de Sants, o sigui, hi ha específics també als barris que estan patint la massificació turística i el procés de turistificació, i que fins i tot fan accions contra els especuladors immobiliaris que especulen tant amb els allotjaments turístics com l'allotjament, l'habitatge. També hi ha blocs de pisos que estan patint el que es diu el mouvin immobiliari, vol dir que els volen fer fora per fer allotjament turístic, perquè no els interessa que siguin llogaters de llarga estada, sinó que siguin llogaters turístics que deixen més diners. I, per exemple, aquí tenim dos blocs en lluita, l'Eiva 37, que fa poc l'Ajuntament ha comprat per, d'alguna manera, salvar-los, i l'Ancaster 19, em sembla que és. Classificació, així, per sobre dels paisatges lingüístics que han trobat. Els fixos, els murs, façanes d'edificis, faroles, parades d'emigència de transport. Per exemple, aquest és el bloc en lluita, l'Eiva 37, que està comprat ara per l'Ajuntament. I com veieu, també, els missatges, per exemple, aquí diuen force to leave, ens obliguen a marxar, estem en lluita, també hi ha una barreja de llengües, evidentment hi ha multilingüisme, i fins i tot el castellà no es queren etxar. Bé, els bitxos aquests fan referència a que en el mercat immobiliari és molt comú que parlen de venen pisos amb bitxos a dins, que vol dir que venen pisos amb llogaters a dins. Has de fer-los fora per poder especular amb el pis. D'acord? Això, per exemple, una crida a assemblees obertes de fer un formal turisme sants, doncs faran fora, un turista més, una veïna menys, polifonia també una mica discursiva, i fins i tot enganxen els cartells a les immobiliàries, o sigui, directament als especuladors. To visit him kills the city. Aquest és un, jo diria que un lemà molt fort, però que està dins també del moviment. Altres tipus de paisatges, mòbils, manifestacions, accions veïnals, corporals. Va haver-hi una manifestació aquí el 10 de juny, i estem veient aquí un dels cartells, Adeu Barcelona, al Quiloto Vida. També barreja llengües. Adeu Barcelona és una resposta que donen aquests moviments a un dels poders financers que ells consideren que és TMB, TMB és l'empresa de transports de Barcelona, aquí, metropolitans de Barcelona. Hi ha una campanya, no sé si heu agafat el metro aquests dies, hi ha una targeta que està destinada o està pensada pels turistes, que és Hola Barcelona. Doncs això és una resposta, Adeu Barcelona, és com s'esteu carregant a la ciutat. D'altres, aquesta en anglès, per exemple. L'home vaig parlar amb ell i era alemany, per cert. This isn't civisism, it's an invasion. És també una mica fort. I diu, turisme a Barcelona, està acusant directament l'organisme turisme de Barcelona, que és híbrid, és meitat públic, meitat privat, converteix la nostra ciutat en el seu vulgar negoci particular. D'acord? Va regeixer també de llengües. I aquí, el que és el moviment social, el lema, el cap de manifestació era Barcelona m'està en venda. I com veieu, hi ha un munt de cartells en diferents llengües i en diferents missatges. I, per últim, una coseta molt interessant, la resimiotització, també que va haver-hi a la manifestació. Hi havia aquesta figura una mica particular, que era un voltor, i el mercat de Sant Antoni, que és un dels barris també que estan sent víctima de l'especulació mobiliària i del procés de gentrificació, i estava envoltat per voltors. I no em dóna tensa a posar un vídeo. Bàsicament imitava una processó desenmenassanta, com si el mercat estigués mort i fos una mena d'homenatge, perquè se l'han carregat els especuladors. Com analitzar les dades? Doncs, més o menys, si heu vist que hi havia ja alguna referència, farem una anàlisi immediata, connectar els discursos temporalment i especialment, com ja fan altres autors i hi expliquen. Aproximacions al multilingüisme i al mercat lingüístic de Bordia, també, com han fet els companys dels mercats de Galícia i el company també a Vigo. Anàlisi estructural i funcional de narratives. Això crec que serà la novetat d'aquesta investigació. Faríem una anàlisi estructural i funcional de les narratives clàssiques, com proposa el PROP. Les funcions que donen els diferents actors del procés, les funcions que donen i que podem assignar als diferents actors del procés. I això és tot. Aquí tenim algunes preguntes, però com que ha de tallar, aquí tallo. Aplausos. 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 Vale, merci. Gracias. I presentaré el treball que, com ha comentat la Montserrat Ribas, vaig fer amb l'Eduardo Muro i l'Eliseth Mondaca. Els tres som estudiants del màster en estudis del discurs de la Pompeu i és un treball que vam fer de final d'assignatura, d'una assignatura que ens impartia la Montserrat, que es diu Discurs i cognició. Per tant, ella ens va plantejar un repte i era analitzar un discurs de dissidència, sense especificar quin, no?, i per veure una mica també què consideràvem nosaltres la dissidència. Llavors, bueno, vam tenir... Bueno, primer... Bueno, això ho passo. Aquesta senyora va ser la nostra inspiració en el treball. Aquest plafó d'Estritar, diguem-ne, és un que hi ha just a la sortida de la universitat, bueno, amb el carrer que entra, no?, i un dia, sortint de la universitat, ens vam trobar amb això, esplèndid, i vam dir, doncs ja tenim el nostre discurs de dissidència, no? I ens va cridar molt d'atenció també la gestualitat d'enfadada, no?, de la dona i com no sabíem ben bé com construir una mica el treball, no?, la dissidència, vam pensar, dissidència respecte a què, no? I, no?, i llavors ens van començar a venir imatges com aquestes, com aquestes i com aquestes. Per tant, vam veure que començava el diàleg entre el discurs hegemònic de la construcció de la imatge de la dona, no?, i el discurs dissident, en aquest cas construït a partir de l'Estritar. La fonamentació teòrica, bueno, bàsicament vam mirar una miqueta, com era un treball d'assignatura, tampoc no era un treball final de màster, doncs vam mirar una miqueta què s'havia analitzat sobre la imatge de la dona a la publicitat, no?, perquè ho vam encarar a la comparació amb la publicitat, i vam veure que els publicistes consideren que el seu treball és el reflex dels valors culturals i les normes socials, i, bueno, li diuen la perspectiva del mirall, no? I, clar, llavors no fem un judici d'intencionalitat per part dels publicistes, simplement al final acaben cimentant les mateixes pràctiques hegemòniques del poder, no? I després, per complementar les imatges d'Estritar, perquè, clar, són molt disperses i no en vam trobar gaires, i, bueno, per encarar-ho, ho vam complementar amb paisatges lingüístics mòbils, que va ser la manifestació del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, que, bueno, era per aquelles dates, i llavors, bueno, ho vam aprofitar. I vam fer una revisió de la categorització de Martín Rojo, que feia part dels moviments ocupar i el 15M i tot això, i ho vam analitzar segons la seva categorització. Ara començo ja amb la discussió dels resultats. Quan Estrita, Art i Dissidència, a més a més de la imatge de la senyora de la planxa, que tant ens agrada, vam trobar, per exemple, aquest de Dones fem sentir la nostra veu a l'entrada de Can Vies, i, bueno, ens va agradar perquè mostrava una mica l'actitud de la dona, no? Moltes vegades ens quedem amb l'esfera física, no? I això era, doncs, mostrar l'actitud de la dona, no? I l'empoderament de la dona, fem sentir la nostra veu. I després, d'altra banda, ens vam trobar amb tota una col·lecció, perquè no és l'únic, és un lema, diguem-ne, que hem vist repetit moltes vegades a l'aparador, diguem-ne, d'una botiga de roba multinacional, H&M, la frase, la talla 38, m'he apret el xotxo, no? Entonces, és molt bona perquè, a més, incorpora una nova categoria, que hem trobat específica, també, en l'àmbit del feminisme, que és els cossos dissidents, no? O sigui, ja no és la corporalització del missatge, sinó que el propi cos es torna missatge, i jo no entro en aquests cànons, per tant, jo, com a cos, soc dissidència, i així ho configuro, no? Després, ja vam començar amb l'anàlisi de la manifestació, i vam trobar tot aquest seguit de cartells individualitzats, no? Que, d'una banda, expressaven l'actitud individual de la dona com a persona, no com a conjunt del grup social dona, sinó com a persona mateixa. Per exemple, mi cuerpo no quiere tu opinión, apel·lant al jo, no? I d'altres, que eren, doncs, més d'englobar, no? No somos princesas, somos guerreras, i veiem contínuament aquesta actitud de lluita, no? Aquesta sensació d'estem enfadades, no? O a mis pelos se la pela tu opinión, és a dir, a més missatges que apel·len tant a la imatge física de la dona, no? Com a mis pelos se la pela tu opinión, com també amb el rol com a agent social que tenen les dones, no? No somos princesas, somos guerreras, pelea com una xica, les dones no són febles, són fortes i lluitem, no? La corporalització que en parlàvem, doncs, veiem moltes, moltes, moltes noies amb pintures de guerra, no? Simulant una mica aquesta actitud en lluita. I fins i tot la foto de l'esquerra, la noia que porta aquí, diguem-ne, al pit, ha escrit el missatge, no? I quan a la polifonia, també vam analitzar, ens va ser especialment interessant, perquè aquí és on es veia aquest dialogisme, d'acord? Bueno, aludia una mica, aludeix al discurs hegemònic, no? No s'ha salit o feminista, això d'aquesta crítica tant al feminisme actual, no, os he salit o de la jaula, i el que us molesta és que m'estic rebel·lant contra això que m'estàveu tancant, no? També, bueno, rèpliques, remunisitació i pràctiques transmediàtiques. I també vam analitzar, després, en contrast, la imatge de la publicitat, no? Desmembramiento, cosificación, despersonalización, com ja havien notat altres autores, com Chacón Gordillo, Ribas y Todoli, al centre de Barcelona, amb el mateix recorregut de la manifestació, d'acord? Que el vam fer i aquestes imatges les vam anar prenent nosaltres. També, aquesta és molt bona, ocho hores de sueño en un solo clic, és a dir, és igual si estàs cansada, el que és important és que no se't noti, que estiguis perfecta, no? Aquesta reiteració de la perfecció física de la dona, que és gairebé imposada. I després vam trobar una nova corrent de publicitat que es vol com apropiar del discurs feminista, no? I al final el que acaba fent és frivolitzar-lo i mercantilitzar-lo, no? Però acabem entrant també en estereotits, al final. Comento dos segons la imatge del Sephora, no et conformis només amb un, no? I la noia és la principal i té dos nois. És molt més normal veure la situació a l'inrevés, però, clar, un altre cop la dona amb actitud molt seductora... Bueno, i és una mica on estan els límits, no? I crec que és una futura línia d'investigació bastant interessant aquesta nova publicitat que vol ser feminista, si realment la podem considerar feminista o no. Per tant, les conclusions han anat sortint al llarg de l'anàlisi i res, moltes gràcies per l'atenció. Gràcies. Gràcies. Tenemos las presentaciones de los representantes del grado de la Universidad de San Diego de Compostela y la representante, sí, la representante de la ciudad, y Gael Carrero, que representa los presidentes de la UAM. Gracias. 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 Bueno, como acabo de decir Gabriela, somos estudiantes de la Universidad de San Diego, así que ímos vos explicar brevemente cómo é a paisarse desidente en esta ciudad. A grandes rasgos caracterízase porque casi todas las mensajes están en galego, porque están relacionadas coa lengua galega, coa política en Galicia, o ven coa igualdade de género. E también resalta moito a invisibilización de colectivos, como o colectivo LGBT, e minorías étnicas que sí que están presentes na ciudad e máis non a paisaje. Imos seguir esta orde temática para explicar un poco máis concretamente as imaxes. A primera imaxe é unha frase do profesor e filólogo Ricardo Carballo Calero, que é o galego ou é galego portugués ou é galego castellano. É moi interesante porque expresa, bueno, amosa moi ben unha das outras características máis relevantes da paisaxe lingüística de Santiago, que é a loita de grafías. En Santiago hay, bueno, perdón, en Santiago non, en Galicia, hai dúas normas. É unha oficial que é a da Real Academia Galega e o Instituto de Lingua Galega, que é a que se basea, básicamente, ou intenta basearse no galego popular minorizado, resultante dunha longa situación de diglóxia co Castellán. É esta variedade, que é a variedade agal da Asociación Galega da Lingua, que caracterízase porque é reintegrada ou lusista, é dicir, basease nas orixes da lingua no galego portugués. En cambio, en esta imaxe vemos unha frase que eu nunca serei yo, que, bueno, é ambigua, non se sabe se está en galego, en norma o agal, e que tamén reivindica a lingua. É característica porque unha tatuaxe non está en ningún espazo público. Ambas as dúas son iniciativas individuais. As mensaxes de contido político tamén poden presentarse en ambas normas ortográficas, as da agalxo en relacionarse, como non é unha norma tan relacionada, tan castellanizada. Pois con nacionalismo. Tambén son estar en espacios públicos, como a muros, nos baños públicos ou nas rúas. E, bueno, caracterizanse porque sí que amos a moitas máis violencias lingüísticas, e teñen unha posible doble iniciativa. Por parte da ciudadanía, máis, como tamén se refiren a organizacións políticas, pois poden ser tamén de grupos. Esta imaxe está en galego da RAC, pensamos que é de iniciativa individual. Mas as dúas seguintes poden ter esa especie de doble autoría e presentan violencias lingüísticas. A primeira, pois como vedes, é dunha organización da mociada de comunista galega, Xeira, e alguén dun ideario, pois, diferente, practicou a violencia lingüística, e puxo aquí é mal para facer un enunciado novo, que aquí, Xeira, é mal. E, na seguinte imaxe tamén, en Agora Galiza, que é unha organización socialista e feminista galega, pois, alguén cambiou o gué inicial por un P, para cambiar o enunciado tamén. E, finalmente, escollimos esta imaxe, porque, bueno, antes non o dixen, a norma reintegracionista está relacionada coa independencia, como amos a esta imaxe, que a palabra independencia está escrita nesa norma, e co nacionalismo. E, ao Carón, hai unha mensaxe en verde, que din a Galiza sempre en galego, reivindicando tamén a lingua galega. Ben, por outra banda, en canto ás mensaxes feministas, debemos de facer unha diferenciación entre as que están emitidas pola administración e as que están emitidas pola cidadanía. As da administración están emitidas en normativo, en galego normativo, e as da cidadanía normalmente poden ser en ambas as dúas, pero normalmente sempre están na variedade lusista que é a que é utilizada sempre para reivindicar. Ben, pois, en cantos mensaxes da administración son moi coidadas, en galego normativo, como xa dixen, situadas sempre en lugares ben, nunca son pintadas na rúa, nin cosas deste tipo, e normalmente sempre son nunha época do ano particularmente que é a que o Concello de Santiago fai como iniciativa cada ano que se chama Semana Negra, e a iniciativa que fai o Concello para a contravivencia de xénero. Esta cartelería, como vemos, fondo negro con letras brancas, e sempre expoñen nos comercios alrededor de Santiago. E, bueno, como vedas, teñen mensaxes en contra da violencia de xénero, feministas, etc. Neste último, por exemplo, tamén para rematar con os mensaxes da administración, de destacar que, como vemos, para puntualizarlo, que a disidencia sempre está en galego, como vemos, pois, hai mensaxes do resto, os mensaxes do resto das comercios sempre son en castelán ou en outros idiomas, e normalmente sempre se falan en outros idiomas, nunca en galego, e nada máis. Despois, por a parte da cidadanía, pois, sí, que xa vemos que casi sempre son en reintegrado, nunca, raramente normativo. Nesta primeira, sexo cando desexo, en brazo cando decido, sin embargo, sí, está normativo, pero xa, como vemos, na seguinte, esta sí que é reintegrado, non, non, con símbolo do sexo femenino, e aquí xa vemos unha violencia discursiva. Unha violencia de que se quitou o M de lusista polo N normativo. Nesta seguinte, tamén é reintegrada, se toca unha, toca nos a todas, libertad anarquistas, en esta última feminista, vemos tamén, como se fai, unha referencia a homofobia, o feminismo eficaz, ten que lutar contra a homofobia, unha explotasón de clase, rasa, xénero, tal. Pois, tamén, te debo destacar neste ámbito que a comunidade LGTB non está, nunca, non hai mensaxes, vamos, referentes a esto, pero sí que esta é unha pequeninha, un pequeninho nomeamento a homofobia. O único que encontramos así un poquinho máis detallado foi esta, que di leer es de maricas, en un baño público. Atopamos que, bueno, o feito de cualificála como negativa, menos depreciar a comunidade gay, pois que é homofóbico, machista, tal. Ben, pois fixade vos que a reivindicativa está en galego e a violencia está en castelán. Por último, decir que non, como dixen, non hai referencias a comunidade LGTB, e tampouco, hai ningún, ningún nomeamento a inmigración, a comunidades distintas étnicas, que sí que convivimos na cidade, pero non hai silenciamento, en canto a esto, como resumo, como dicir, pois eso, que mayoritariamente é galego, que é relacionado con política, con feminismo ou ca lingua, e concluindo, dicindo, pois que Santiago é bastante disidente, e galego é feminista. Moitas gracias. Vou rápido para non enrolaros moito máis, e nos vamos a tomar o café todos, que tenemos ganas ya. Vale, eu mostrar un poquito as resistencias exclusivas que se han dado en el Espacio Urbano de Madrid, este é o trabajo que realizamos en el 2015-2016, sobre todo, e algunas fotografías que se han incorporado deste último año. Bueno, isto lo voy a saltar. Bueno, lo que destacamos, digamos, en Madrid, é que encontramos dos tipos de discursos máis predominantes, un discurso de protesta e un discurso de transformación social. Con transformación social, hablamos de ese discurso que move a la acción, é a dizer, que representa de outra maneira o barrio, de como se queren ver a gente do barrio en seu espacio, de non aceptar, digamos, as representacións que llegan desde outras voces e reivindican a súa própria maneira de expresarse, de verse, de representarse. E de protesta é un mensaje directamente denunciando determinadas representacións, pero non contestando, digamos, a outro tipo de... ou non proponendo, digamos, outra forma de representación. Bueno, é un poquito o que comentaba. Lo que hace esa transformación de la representación en o espacio urbano é, bueno, delimitar zonas e se definen como espacios de lucha, que agora veremos algunos ejemplos, como a través del discurso parece que se crea un cerco, digamos, alrededor de unha zona que se autodetermina con determinados objetivos que agora veremos. Esto revela, digamos, a oposición ao orden neoliberal que impregna un pouco todo o espacio, como han comentado mis compañeros, en Galicia e en Barcelona. Bueno, hai unha fuerte presencia de discursos de protesta e de transformación frente á especulación, como ocorre en Barcelona, pero quizás non tanto dirigido ao turismo, sino máis á especulación urbana, con as casas. E, bueno, as pintadas generan, digamos, esa identidade barrial contra o sistema establecido. hai unha política identitaria moi impregnada en os discursos que nos encontrados en Madrid. E, bueno, como forma de protesta, un pouco respondendo, digamos, a esos mesmos problemas que hablábamos, se ve moita protesta respecto aos derechos básicos, hai unha gran resposta entre as políticas de recortes que ha habido nestes últimos anos que se ven reflejadas nos espacios. destaca moito en Madrid o movimento feminista tamén, pese a que existen micromachismos cotidianos que se siguen reproduciendo, sí que se generan, digamos, ciertos discursos alternativos que tratan de reencuadrar esa representación de las mujeres en los espacios frente aos canones establecidos. E, bueno, paso un poquito ás imágenes para que veáis un pouco o que hemos encontrado. tenemos de distintos barrios de Madrid que se han ido recogiendo, estes principalmente han sido alumnos de antropología lingüística de grado que han recogido estas imágenes, bueno, donde se pode ver por Ibima Pinocho, es unha das representacións que se genera como protesta, nos prometieron un sueño e nos vendieron unha pesadilla. Bueno, en barrios de las afueras de Madrid tamén encontramos discursos que non só son disidentes sino que utilizan unha lengua que realmente non tiene unha representación grande en esos espacios pero que se ve presencia, como é o caso del italiano en este caso. Uy, perdón. Aquí. La contestación ás políticas urbanísticas como se ve, tamén la idea de estas son nosas casas, como parece que nos están quitando lo propio e hai unha denuncia, digamos, al mellor se queda, é un outro movimento, non se vendiga, se toma, realmente incita, digamos, este tipo de discursos busca la movilización de las personas que habitan en el espacio. Esto é lo que me refería con la delimitación de las zonas, como se representan a sí mismos en los barrios, zona Antifa, en el caso de Collado Villal, Madrid, Amatu Barrio y del racismo y Cañada Alegre, rebelde y combativa, como se representan a sí mismos frente a este proceso de especulación. En el caso del modelo económico también encontramos algunos carteles que se encontran en Barcelona igualmente, representados en Madrid cerca de los mercados y, bueno, frente a la crisis del capitalismo. Como vemos aquí, esto es interesante, bueno, encontramos en los distintos barrios distinto tipo de representaciones. Hay una que es bastante curiosa que es la, bueno, representa la lucha de mujeres que se da en el barrio de Lavapiés que la encontramos en dos lenguas, en ánimo y en castellano traducida y se puede encontrar por todo el barrio en Lavapiés. Esto es en la universidad, vemos que en los distintos espacios se dan las mismas noches pero diferenciado, digamos, entre lo que sería la violencia dentro del espacio universitario y la violencia dentro del espacio urbano que hicieron los estudiantes es diferente frente a los canones de belleza como decíamos encontramos bastantes y cada vez más esto ha sido de las últimas incorporaciones que se han hecho en este último año se va transformando ese discurso feminista también en esa corporalización que se hablaba y bueno, frente a la invisibilización de los colectivos LGTB sí que empiezan a aparecer determinados discursos que se ven cada vez más presentes asociados a un territorio y bueno, por ir acabando frente al racismo también hemos encontrado mucha representación sobre todo en barrios con una alta concentración de población migrante no en otros barrios que eso es una gran diferencia lo interesante de algunos trabajos es que veíamos un poco la contestación de unos discursos con otros en un mismo espacio estas dos fotos como se ve en el mapa están localizadas en espacios diferentes pero se están contestando mutuamente en esta zona había una casa ocupada por nazis donde bueno pues se veía un discurso entre los invisibles que es un colectivo de protesta que existe en el barrio de Tetuán contra esta ocupación en el espacio y se podía ver un diálogo digamos esto bueno es bastante curioso porque es la misma puerta es en un mercado casi un año después de cómo vemos que existe realmente un diálogo en el espacio y se ve claramente representado y luego podemos encontrar también la confluencia de varias luchas discursivas se utiliza un mismo mensaje tanto para una reivindicación feminista como una reivindicación de clase en un momento dado o contra el racismo y bueno esto ha sido todo muchas gracias muchas gracias bueno yo soy Evani esta es tarolina y primero les voy a hablar un poco sobre lo que hacemos nosotros en SOAS y la plataforma que hemos creado que es Language Landscape nosotras somos lingüistas y trabajamos mucho con idiomas en peligro de extinción o idiomas minorizados minorizados y minoritarios y minoritarios y en el proceso de hacer los estudios para documentar los idiomas decidimos crear una plataforma para darle espacio a personas marginalizadas para expresarse en su propia forma y estamos encantadas que ahorita hemos tenemos la opción de también agregar fotografías de los paisajes lingüísticos y por eso nos gusta mucho que están haciendo esto acá y que esperamos también puedan agregar sus propias investigaciones al mapa para también todos empezar a colaborar juntos y ver los diferentes discursos que existen ahorita y bueno como nos han pedido que comentemos un poco los trabajos que habéis hecho la verdad que me parecieron nos parecieron muy interesantes muy buenos desde el punto de vista de metodología también y como el panel este se titula logros y desafíos de los observadores de discurso hemos pensado que quizás primero comentaremos lo que consideramos logros por vuestra parte que los hay muchos disculpad si no voy a poder referirme a todas las intervenciones de forma individual porque han sido muchas y mucha información para procesar un tiempo bastante breve y luego pasaremos un poco a una discusión de desafíos para estudio de paisaje lingüístico como metodología que hemos podido identificar y quizás con eso podemos abrir una discusión sobre claro que es lo próximo que deberíamos hacer todos no es tanto una crítica hacia vuestros proyectos sino una pregunta abierta a cómo mejoramos esta metodología que realmente es bastante nueva y lo que estáis haciendo me parece muy innovador y de muy buena calidad lo que me pareció muy interesante por ejemplo de la investigación de abastos de que habéis identificado la presencia del mercado claro tanto en el espacio real físico como en el espacio virtual y que esto también se presta no sé si al paisaje pero claro las dos partes requieren un análisis aparte entonces me llamó la atención haber hecho esta diversificación porque no sé si a mí me hubiera ocurrido y claro me parece que también esto puede demostrar diferentes cosas ¿no? ¿qué más? claro toda la investigación de fondo de haber identificado de que este es el segundo sitio más visitado de Santiago etcétera de uso general de las lenguas en la ciudad y cómo esto repercute en lo que se ve en el mercado me llamó mucha atención también lo que habéis hecho del diagrama este con gallego etcétera estuvo muy interesante y la tipología de los carteles también o sea una cosa que claro hay que pensarlo bastante para dividirlo en estas tres categorías que en nombres de las tiendas es una cosa y lo que me pareció genial es lo que habéis hecho con la división entre carteles que han sido hechos a mano pues porque sí porque es un cartel que informa que es una cebolla y un cartel que está hecho a mano con este propósito digamos de atraer una cierta clientela hipster que todos sabemos que es un fin diferente pero claro hay que sumergirse un poco en los fines comunicativos para ver que esto es realmente algo diferente no es que todo hecho a mano digamos tiene el mismo propósito entonces esto me ha gustado mucho el análisis que habéis hecho de la asociación de gallego con calidad etcétera los mercados la investigación que has hecho también del urban market y como esto se presenta en realidad esto también nos muestra otra cosa que el espacio físico no sé si en el siglo XXI no pasa a ser igual de importante que el espacio virtual entonces si esto que vemos en el espacio virtual que sigue siendo el paisaje lingüístico de como se representan estos sitios en el Facebook o en otras redes sociales como se vinculan claro que los mercados tradicionales por una parte y el urban market por otro y también esto repercute luego en los usos de repertorios lingüísticos en el espacio físico que estamos viendo sin necesariamente ver todas estas cosas vale me ha gustado mucho en la investigación de la boquería todo esto de análisis del mercado barrio de situarlo en el Raval porque boquería es una institución tan famosa internacionalmente de que yo creo que muchas veces se considera como un ente en sí pero situarlo en yo por ejemplo no tenía mucha idea de las características del barrio de Raval y esto también abre otro espacio de comparación de como se diferencia este mercado en concreto con todo lo que le rodea y las dinámicas sociales que le rodean de los turistas aquí y luego la inmigración de diferentes países en su alrededor entonces esto también me pareció muy interesante y claro no es tan obvio de que todas estas cosas se incorporen en la metodología de estudiar el paisaje lingüístico a la hora de solo focalizarse en un sitio concreto entonces otra vez lo que me gusta es que lo toméis en una perspectiva mucho más amplia lo de los nuevos barrios Nacho también genial el hecho de contextualizarlo con la historia de cómo ha llegado la gente ahí la meridiana que me parece un factor bastante importante no sé si lo interpreto bien pero realmente si se corta la meridiana también se corta el flujo de gente a Barcelona que son de los barrios dormitorios más afluentes no sé si conozco Barcelona de suficiente manera pero creo que esto también repercute un poco en el discurso que vemos ahí y la verdad que me quito el sombrero por haber identificado todo esto que luego se refleja en lo que pasa ahí como cobra más fuerza este discurso disidente que vemos en este barrio y este contexto me parece muy bien muy bien identificado luego lo de de gentrificación en Barcelona es la primera vez que escucho del concepto de turistificación ¿era? ¿sí? genial me parece interesante me gustaría verlo desarrollado también mucho más de claro porque lo que has dado es la definición de gentrificación en sí y Barcelona ahora es un ejemplo mundial de este tipo de procesos y las diferencias quizás sería interesante ver las diferencias entre una gentrificación digamos normal y corriente y la turistificación que también repercute con el turismo los actores que también claro porque bueno nosotras somos turistas en Barcelona entonces viendo todos estos carteles uno piensa quizás que realmente el enemigo de la gente de Barcelona de los vecinos es el turista pero claro tú identificaste claramente el hecho de que hay unos actores de por medio como el consejo de la ciudad etcétera y esto también sirve a desarrollar otros discursos y incorporar otros actores y los paisajes de disidencia también súper súper interesante haber recogido todo esto y una recogida de datos muy amplia de diferentes ámbitos y identificar como diferentes ámbitos de feminismo ya para subdividir estos mensajes en formas en categorías más específicas que luego nos permiten refinar más bien la análisis que no todo mensaje disidente o feminista es igual que si formamos unas categorías más estrechas luego podemos llegar a un análisis mejor es la verdad que he aprendido muchísimo de todos vosotros esta mañana y pues muchas gracias por las presentaciones y en cuanto a los lo que podríamos aportar nosotras desde nuestra experiencia nuestra perspectiva de intentar analizar estos temas desde hace ya algunos años ahora pasemos a los desafíos lo que a mí me interesa mucho es cómo contextualizar todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos descrito en una en una discusión global entonces por qué estamos describiendo estas cosas y cuál es la función de no sé hacerlo discutir de una forma más pública y cómo podemos tomar lo que ahora conocemos y cambiar el contexto en que vivimos una forma de hacerlo es considerando los motivos de las personas que crean estos rótulos y ponen estos mensajes en las paredes y no sé tal vez sé que es un poco difícil porque claro si estamos hablando de una persona que pone un graffiti y si lo estamos si estamos estudiando el graffiti no quiere decir que podemos ir y hablar con esa persona porque no necesariamente conocemos la persona que está escribiendo eso pero si hablamos de rótulos en los mercados podemos es posible ir a hablar con ellos y preguntarles sobre las las decisiones que toman sobre cuáles idiomas utilizan y por qué o sea que una cosa sería claro el análisis del paisaje que estamos haciendo y entonces llegamos al qué pero la pregunta sería qué más herramientas metodológicas deberíamos tomar para llegar al cómo que lo que me me llamó atención un poco es que estamos operando en muchos conceptos que son intuitivos yo creo que son ciertos como el hecho de asociación de inglés con la modernidad la asociación de gallego con calidad de producto etcétera un cierto arraigo local pero lo que me gustaría ver también es cómo podemos desde el paisaje lingüístico desde ver esto desmontar estas nociones de realmente bueno decimos ahí han puesto coffee and cake porque esto es moderno quieren atraer a los turistas aprofundizar esto con ir a entrevistar a esta persona y ver realmente si eso es cierto obviamente llegamos es el mismo problema con las actitudes lingüísticas de que lo que vamos a llegar es a ver es el self reported un poco el comportamiento que ellos piensan que hacen con su cierto fin pero por eso somos analistas también para poder cruzar diferentes metodologías y verlo y creo que justamente en el estudio de paisaje lingüístico es importante que crucemos estas metodologías de forma apropiada y se abren muchas más preguntas esto de claro de qué significa para esta gente ser moderno que por qué inglés un problema para nosotras como personas que se centran en lenguas minoritarias y minorizadas por qué no puede ser moderno el gallego qué podríamos hacer ya que hablamos de observar el discurso y cambiar el mundo si esto es un parece que es un problema porque el gallego entonces está desapareciendo en el sentido de que no se asocia con la modernidad si sabemos que estas son las actitudes esta es la representación qué tipo de representación se le puede dar para que este asociado si con la modernidad etcétera si se puede hacer o sea usar estas metodologías para luego saber identificar los problemas de base y así siendo investigadores de ciencias sociales ver cómo podemos influir en el cambio social empujarlo un poco que sólo podemos hacerlo si identificamos bien las razones por las cuales la gente usa el lenguaje de la forma del que lo usa qué más claro sí, sí obviamente nosotros sí que hemos hecho entrevistas de hecho hemos mencionado al final de todo pues lo que pasa es que las entrevistas no eran lo representativas porque las entrevistas eran las personas que las empleaban que las llevo bueno en sus puestos entonces claro nos parecía las entrevistas representativas es como para traer el dato de aquí y es poder darme todos los datos pero las entrevistas que realizamos son un poco el porque los rótulos están en gallego porque por ejemplo los nombres de las citas no que los han cumplido entonces en este sentido ya habíamos pensado con mucho de estudiar metodologías para sanitar un poco lo que está claro y tampoco podéis presentar todo en 15 minutos que es muy poco tiempo para demostrar todo el trasfondo que va en una investigación social de este tamaño que se presenta unos puntos pero claro habría de escribir un capítulo un libro incluso para dar cuenta de todo el proceso otra cosa creo que también es interesante porque hemos visto sobre todo en el último creo que era el último de la publicidad de Calcedonia y esto de Sephora con el mensaje lingüístico y otro tipo de semiótica de imagen de esto de mensaje antifascista y ahí yo creo que también tenemos como gente que estudia paisajes lingüísticos otro problema donde termina realmente que es lo que nos interesa lo visual o lo lingüístico puramente muchas veces no podemos separarlo pero yo por ejemplo no sé como lingüista no creo tener los métodos para analizar luego la imagen de igual manera entonces quizás esto sería una apertura luego a la colaboración en el futuro con gente que se dedica a decodificar mensaje visual porque claro no podemos dejarlo aparte como si no existiera pero claro como ampliamos nuestras metodologías para darnos cuenta de todas estas cosas y donde termina lo que significa porque realmente todo significa tenemos una una fastiga que claramente es un símbolo pero ¿cuántos otros símbolos hay en el espacio urbano que por parecernos muy obvios no los consideramos por ejemplo? no sé de mi parte yo creo que que básicamente es todo pues abrimos un buen momento para que los que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta ¿sí? 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 yo creo que me parece muy interesante la evaluación de la comunicación que ahora con mi colega y me gustaría dar una explicación en relación a este otro con la institucionalidad respecto me parece muy interesante pensar en un punto de la comunicación que tengo en cuenta de las institucionalidades pero siempre cuando esto no deje de enfatizar también el dolor que puede tener mi investigación que no se siente que no se siente de las institucionalidades sino que son que somos fundamentales de ser y cuando a veces no sabemos qué está en la clase o no sabemos o nos sentamos específicamente en los puntos que nos rodean los efectos que provocan van mucho a la posada de institucionalidades que nos pueden generar y me parece que este es lo mejor interesante quizás muy bueno pensar que las instituciones pueden poner en el diálogo un poco en la pregunta de las chicas que nos recuperaban todas las institucionalidades sin embargo creo que hay un campo muy interesante en el territorio que se siente específicamente los objetos y los objetos ya no le corresponden o no le pertenecen totalmente al ejercicio de cárcel le pertenecen incluso a algo como decía hoy en un acuerdo de 5 años como decía Nacho hay un parque que vemos yo lo recibo encima quien tenemos que preguntar de institucionalidad pero parece que aquí la institucionalidad no corta demasiado que aporta más de un efecto pero también sería interesante ver cómo cantificamos este efecto claro que sí o sea yo estoy totalmente de acuerdo no lo he pensado pero eso también requería algún otro tipo de enfoque mucho más allá mucho más adelante también porque ya sería una investigación enorme de ver si esto realmente cambia la realidad de la gente que está expuesta a este tipo de paisaje sobre esto yo he dicho una cosa que de alguna que no me había leído en un documental pero ahora que viene a colación un hombre que hemos analizado en el loma y en el estado haciendo una entrevista nosotros hemos descubierto que en ese paisaje había más cosas había cosas inesperadas que nos habíamos encontrado y el hecho de preguntar a la razón social nos dio pistas para interpretar esta cuestión de pues que a lo mejor como en el caso del mercado se sitúa en la actualidad el punto de esto nos da datos para buscar qué es lo que hay ahí al menos de a la pregunta de la naturaleza también nos va a hacer para analizar el juego esa cuestión también no solamente por metodológicamente creo que para el análisis nos puede ser mismo y sobre esto yo quería decir una cosa solamente que es la cuestión del espacio había espacio y esto lo he llevado bueno lo digo así yo rápidamente para decir quizá que para trabajar sobre el paisaje yo creo que vamos a ganar más evidentemente que trabajamos pues de la gente de la arquitectura la filosofía la política y la lingüística porque es un conjunto hay tal conjunto de cuestiones de perspectivas que hay que tener en cuenta que desde una única me queda como muy coja no muy poco entonces el espacio hay particularmente hemos hablado del espacio por ejemplo en el mercado el espacio no solamente es el espacio del mercado sino que en el propio mercado hay al menos dos espacios diferentes y es o podemos decir el espacio y el contraspacio es decir aquellos carteles que se sitúan en un lugar marginado en el espacio y esos carteles que están en un lugar marginado en el espacio nos pueden decir cosas diferentes que las que están en el espacio central porque el espacio central es el que es el objeto de identificación más fuerte y que pasa que ese espacio que está justamente esa gentificación está desplazando a ese espacio que es colateral entonces el tema del espacio con la virtualidad a mí me parece especialmente interesante entonces no sé si ellas pudieran hablar porque aquí llegaron fuera justamente estas personas que están en otro espacio del contraspacio que son unas personas que vienen del pueblo vienen del pueblo y que están haciendo y que están siendo empujadas y desplazadas así que tenían un montón de adentro adelante sí luego la solución es que no es una narrativa es porque también yo he contactado a otros vecinos que se preguntaban a los socios que estaban mal por ejemplo yo he dicho que como Luisa he dicho en algunos de sus mensajes y es como si preguntáis a los vecinos que también están en el campo de cuadros y en la red social y en la radio y en la entrevista ellos dirán que cuando hablan turismo no hablan de turismo hablan de la fábrica de turismo que es algo muy diferente la fábrica de turismo es un nuevo que es entre todas las personas de la ciudad y lo que decimos es que cuando hablan de turismo es narrativa es contraponer la narrativa que hay del momento del final en contra de turismo y la narrativa que también hay desde las de turismo son las mismas esto digamos autoridades como esto podemos dividir el instamiento la narrativa de las empresas o los teleros de E&P y son muy diferentes y se contraforman entonces no debemos evitar el nivel de discurso contra discurso pero sí que hemos observado así realmente que parece un trozo ahora se nos ponen a la prensa y es la respuesta a la narrativa de turismofobia es una respuesta a un movimiento de final porque es la palabra de turismofobia es como rechazo al turismo entonces el movimiento de final enseguida ha tomado esta palabra y ya está dando respuesta a las calles a través de cárceles que son más pedagógicos que es un turista que dice útil y que se ve como obvia y te explica en inglés una receta de razones por las que ellos no son turismofobos sino que lo que están escuchando es no están escuchando con las turistas sino en contra de la fábrica de los turistas claro es que está mencionando cuando empezamos la tensa en esta posible tesis sobre pasajes físicos en torno a la certificación y y claro nos faltaba y eso es que está diciendo que claro que el pasaje que activa se activa algo pero no sabe muy bien cómo interpretarlo es como el otro no y eso que es luego entonces pregunta es que hay una narrativa y una historia y una experiencia que es preciosa pero que no se necesita retrasar entonces hay que completar o sea esto que se evoca a través de los paisajes pues qué relatos qué raciones hay detrás es lo que él está intentando a ver y por mi lado para estar en el mismo y la narrativa más comentarios o preguntas bueno yo si comentar todo lo que quería hacer es un comentario general a la sesión y felicitar por la sesión porque me ha parecido que me ha gustado muchísimo todas las presentaciones me ha parecido que reflejaba un poco vuestra juventud y mucho una madurez que adelantáis y que promete mucho entonces me ha gustado como lo habéis planificado y el rigor con el que habéis metodológico con el que habéis hecho todas las escalas de investigación lo estoy diciendo ayer pero lo digo a todos porque ha sido realmente esperanzador con respecto a a qué se puede esperar de las generaciones futuras con respecto a una investigación y sobre todo teniendo en cuenta que es un modelo de investigación con muy poca base teórica y metodológica todavía que casi la tienes que inventar yo trabajo con mis estudiantes también de paisaje y lingüístico lo que pasa es que yo trabajo con una organización diferente porque yo lo que hago es que mis estudiantes de máster y de grado hacen trabajo sobre el paisaje lingüístico como espacio de aprendizaje intercultural para estudiantes extranjeros pues yo he visto varios donde ellos han desarrollado de qué manera un estudiante que viene a aprender español a la instante pues a través del paisaje lingüístico puede aprender mucho más que lengua puede entender cómo funciona una sociedad quién está funcionando qué lenguas son las que son activas allí e incluso directamente qué indicadores lingüísticos aparecen para realizar determinadas expresiones qué haces de habla qué órdenes y son trabajos muy bonitos y lo que decía es que el problema que tenía al principio es que me decía dame bibliografía y decía vale, bibliografía teórica tengo algo pero en realidad hecho no hay tanto entonces es valiente meterse en ello por eso los estudiantes que se animan a hacerlo me parece que tienen la valentía de meterse en algo que está empezando aunque haya gente que lleva muchos años pero por lo menos aquí está todavía en desarrollo y luego tenía una pequeña preguntita para vosotras para las del Santiago y era que os quería preguntar si cuando habéis hablado de variación variación lingüística si no habéis encontrado no habéis encontrado variación me refiero a otras lengüísticas aparte del gallego el inglés y el castellano por ejemplo muchos puestos ahora los están comprando o los están viendo pakistanís ecuatorianos y entonces aparecen de repente variedades del español o incluso gente que comete falta de ortografía pero no porque sean poca conocida sino porque no conocen la lengua yo he llegado a un puesto de pakistaní y me ha dicho señora ¿cómo se sirve berenjena? yo tengo que escribir berenjena en el puesto porque no sabía cómo se escribía entonces habéis encontrado también porque eso también da idea de un relevo que está habiendo en algunos lugares de determinados lugares de venta que están ahora comprándolos o llevándolos adelante personas de otros lugares algunos hispanohablantes de Ecuador de Bolivia pero otros ¿no? de Pakistán de China entonces es algo que veo cuando veo aquí lo veo muy generalizado que hay un sistema de transporte pero allá no hay en composterano pues en el barrio de la casa sí y de hecho se está aportando la perilla la perilla y se pone para agua eso es eso ¿no? 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 pues una cosa que hemos comido todos con este trabajo de los aeropuertos en el discurso al entrar en diferentes ciudades ¿no? en el pensamiento científico una de las conclusiones que estamos sacando que por ejemplo en el caso de ciudades como Madrid o Barcelona la isla recogida en los laboratorios como la que lleva más tiempo a sentar no solo que lleva más tiempo a acercar lo que se está intentando en el sistema que por todo que lo más en la posada de la gente oficiales y textuales aparecen y ya responden y ya ¿no? 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 Bueno, entonces con eso creo que podemos concluir la sesión y seguimos a la próxima sesión que es trabajando con Language Landscape. Yo no tengo claro si en esa sesión seguimos aquí o tenemos que cambiar a la otra aula. Entonces seguimos aquí, entonces voy a poner un cartel, porque no sé si nos cambiaron solo al observatorio o a todo. A ver, supongo que… Entonces seguimos aquí y voy a poner un cartel para que la gente sepa. Yo creo que… Gabriela, yo creo que como la otra sesión iba a empezar a las 12. Si no tenemos gente en la puerta, quiere decir que no, porque… Vale. 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 Entonces, bueno, lo que iba a pasar a continuación, si os queréis quedar, es que hay dos proyectos más un poco similares a lo que… Esperamos, no pasa nada. Pues es un poco seguir con lo mismo, pero por otros medios. Un poquito, como veis, pues atrás tenemos esta página Language Landscape, que es una herramienta un poco paralela a lo que se ha intentado hacer con Urban Voices. Nosotros intentamos hacerlo desde Language Landscape. Y hay algunos de vosotros que ya habéis puesto vuestros datos en la página. Entonces, ahora tendríamos dos presentaciones, la de Miguel Ángel y la de Blanca, que nos van a contar un poco más sobre sus investigaciones usando los proyectos que han creado ya ahí online. Entonces, no sé, Miguel Ángel, si te parece empezar, porque tenemos que moderar todavía algunas grabaciones que ha puesto Blanca, si lo hacemos y ella también está luego ya libre para hablar. Vale, pues entonces. Ahí va. Un saludo, gracias, señora. Sí, si quieres. Bueno, en realidad no estás demistrado, pero tampoco lo necesitas. No, 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 no. Deja la cita en el home. Ok, está. Vale. Bueno, buenos días, buenas tardes. Gracias por aguantar. A todos los que estáis ahí, yo me llamo Miguel Ángel. Y, bueno, voy a tratar de ser bastante breve. Vengo a salirme un poco de lo que se ha hablado aquí hasta ahora, porque se ha hablado mucho de ciudad y mucho de fotografías y de escritura. El trabajo que Gabriel y yo estamos haciendo va un poco más hacia el campo, hacia el monte y de oralidad. Lo explico muy brevemente, hacemos un estudio de una comunidad, una comunidad en el Bierzo, en el Bierzo Leonés. Es un sitio donde habitualmente viven dos personas a lo largo del año y que tiene un ciclo festivo. Es un ciclo festivo que es muy curioso porque, además de traer gente en esa época del año, en concreto, durante una semana de verano, una o dos semanas de verano, depende, cuando celebran el santo, el pueblo se vuelve a llenar de gente otra vez. Y las fiestas que ellos realizan, pues, aparte de la tradicional charanga, la verbena o el disco móvil, que puedes ver en todos los pueblos habitualmente, ellos tienen unas jornadas de canto. Es una especie de performance que ellos hacen, un poco improvisada, un poco ya prevista, pero bueno, donde en la noche, pues, salen, una de las noches salen y van cantando por las casas de los pueblos, por las casas del pueblo, van haciendo, pues, una ronda con canciones. Entonces, nosotros tratamos de, luego el pueblo, una vez que pasa esta voraje veraniega, el pueblo vuelve a su habitual calma, donde solamente viven dos personas. Y, bueno, luego tienen la fiesta más potente durante el verano, luego tienen algunas que otras actividades que suelen reunir más o menos gente, cuando vienen a celebrar la Virgen de Arnado, o cuando vienen a, hay unas fiestas que se llaman magosto, ellos hacen una especie de magosto, que es como una fiesta de la castaña o algo así, por noviembre, más o menos, y quedan para un fin de semana. Entonces, nosotros lo que hacemos es estudiar cómo ellos, a través del canto, principalmente, pero no solamente, como recursos semióticos, se reconstruyen como comunidad de habla, comunidad de habla un poco sui generis, pero bueno, se van reconstruyendo como comunidad de habla en un ciclo, en este ciclo anual. Entonces, es una comunidad diaspórica y es una comunidad cuyos miembros están en una trayectoria que nosotros llamamos trayectorias inversas, cumplen unas trayectorias inversas. Es decir, nosotros no estudiamos a nadie que esté en una superdiversidad, sino estudiamos cómo esa superdiversidad es capaz de concentrarse durante un breve lapso de tiempo en un punto, en un punto concreto, primeras, segundas, terceras generaciones, incluso van turistas, o sea, no sé cómo es turistrificación, yo tampoco sé decirlo, pero bueno, no es... Sí, lo voy a apuntar. No, es una buena idea. Y lo que ocurre es que, claro, el pueblo se llena otra vez, se llena otra vez de gente, y esto se diluye y el pueblo vuelve otra vez a su calma. Entonces, ellos emplean el canto como una señal, una señal semiótica importante. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la zona toda, toda esa zona, es una zona de gran tradición que se está perdiendo, de tradición oral, de cantos, de cantares de ciegos, de coplas, de... Y la distinción reside, la potencia de la distinción reside en que cada pueblo, cada pueblo, pese a que comparten, pues, una misma letra, una letra más o menos en común para casi todas las canciones, cada pueblo tiene, o dice tener, su propia entonación. Entonces, lo que ocurre es que ellos se identifican con su propio sonido, ellos se identifican con el sonido que ellos hacen al cantar una determinada canción. Tanto así que, bueno, se llevan bastante bien, entonces, cuando estamos nosotros en nuestra semana de fiestas, los del pueblo de allí vienen esa noche y cantan con nosotros, y al revés, cuando están ellos, nosotros vamos a cantar con ellos. Pero lo que ocurre es que cuando es nuestra semana de fiestas y vienen los de fuera, se canta con nuestra tonada, se canta con nuestra entonación, y al revés. Cuando nosotros vamos al otro sitio, cantamos la misma letra, pero con la otra entonación. Y, pues, nosotros tenemos algunos ejemplos de... Yo llevo yendo al pueblo desde 2013, más o menos. Cada vez que puedo, no puedo mucho, pero bueno, voy en verano y he ido, pues, cuando celebran una virgen, la misa de la virgen. Me estoy liando, me estoy enrollando, me voy a... Tenemos algún ejemplo donde, por ejemplo, están en la semana en este pueblo y están cantando, y alguien de otro pueblo empieza una canción, bueno, podemos cantar tal, porque es todo así muy improvisado, es decir, no hay un guión, sino... ¿Por qué no cantáis tal? O es que nadie se acuerda, y así. Entonces, bueno, cantemos esta. Y entonces, la persona que ha venido empieza a cantar y... ¡Eh! Para, 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 para. Todos lo interrumpen. No, no, estás cantando la de tal sitio. Y retoman con esa misma letra, pero con la entonación propia de ellos. Él lo ha resumido así en un tuit, conferencia, pues, muy rápido. Entonces, yo agradezco que me hayáis invitado a esto, a pesar de que nosotros estamos todavía muy, muy, muy verdes en todo esto. A mí me ha parecido la herramienta, pues, me ha parecido, me ha parecido muy potente, me ha gustado mucho. Yo, pues, dentro de lo poco que puedo comprender cómo funcionaba, y lo que me explicasteis el otro día, creé un, creé un proyecto, entré con mi... No soy Ebony, vale. Soy Miguel Ángel. Pero bueno, estoy con tu sesión, claro. Da igual. Entonces, yo creé mi propio proyecto, que se llama, es este que veis aquí, Arnado, Comunidad Cantoyabla, y tiene seis grabaciones. En realidad, estoy mintiendo, pero no son seis grabaciones, una es una foto. Entonces, en un principio, pues, sí, están todas más o menos en este punto, que es donde tenemos que estar. El pueblo se llama Arnado, el ayuntamiento se llama Oencia. Si veis por aquí, voy señalando la frontera entre Galicia, a mano... Bueno, donde dice Galicia, y Castilla. Y ellos, entre ellos hablan en gallego, por la proximidad... Te has perdido lo mejor, Gabriela, pero... Y a pesar de estar del lado, digamos, del lado castellano, ellos, entre ellos hablan en gallego, pero las canciones son todas en español. Estoy diciendo así un poco cosas que son significativas del pueblo. Yo creé el proyecto aquí, vosotros pincháis, entonces... Claro, aparece... Esto ya aparece un poco en desorden, ¿no? Porque parece que hubiera encantado muy lejos una cosa de otra, pero bueno, yo no he afinado muy bien la puntería, cuando he puesto las flechas. Entonces, aquí a esta mano, pues, están las grabaciones que he ido subiendo. Son, bueno, creo que son tres de 2016. Ahí están, la uno, la dos, la tres. Una de 2014. Y aquí me he equivocado, bueno, la letra de la Virgen de Arnado. Sí, esto es en 2015. Empezaré por esto, que es, bueno, quizás lo más curioso. He tenido un problema con esto, porque esta foto no es apaisada, es mucho más vertical. Pero yo le doy y no consigo, bueno, no consigo verla. No sé por qué, pero bueno, es un problema de geometría, básicamente. Somos de letras y la geometría... Ellos, el pueblo, otra cosa más que les identifica, es que el pueblo tiene su propia Virgen, cuidado, porque la Virgen se le apareció a cuatro niñas, hace un mogollón de tiempo. Y claro, tienen una canción para la Virgen de Arnado, porque es la Virgen de Arnado. Eso se celebra por corpus, más o menos, que si yo, pues no estoy mal, debe ser hace... hará tres semanas, más o menos. Y entonces tienen una pequeña capilla, una cosa muy modesta. Y muy orgullosos, en este año, en 2015, inauguraban un techo, porque allí hace un sol de justicia. Y claro, ir allí a ver a la Virgen de Arnado, pues era un problema de salud pública. Entonces han puesto un techo. Y ese año inauguraron muy, muy orgullosos. Esto que se ve aquí, en realidad esto tendría que ser mucho más... No apaisado, quiero decir vertical. Y ahí está la letra, la letra de la canción. En pizarra, son unas láminas de pizarra, muy, muy típico. De hecho, el pueblo está asediado por las canteras de pizarra. Y ahí estaba grabada la letra, la letra específica. Y es curioso, porque ellos cuando... Pues esto no lo grabé, se me escapó, no me di cuenta, pero estuve allí. Y entonces el cura, pues, oficia la misa, así, tal cual como yo ahora. Que hago esta liturgia aquí ante vosotros. Pero después, cuando la misa se acaba, el cura se baja, no se quita la sotana, de puro milagro. Y coge el papel y canta con todos. Es decir, cuando la misa se acaba, todos cantan esta canción. Recordando eso, que además es un hecho relativamente reciente. Yo qué sé, la Virgen, lo de la Virgen es de 1976, o algo así. No es algo muy... Pero tienen como una segunda liturgia, por así decirlo. No es paralela, pero bueno, de milagro, nuevamente. Entonces, aquí yo no he tenido tiempo, lo siento, de poner el texto. Ayer, la verdad es que no me dio tiempo. Había una cena aquí y... Me quitó todo el tiempo. Luego, sí puse una traducción, creo que puse una transcripción, porque creo que esta ya la tenía. Y... Tenemos sonido, esto suena, si yo lo pincho. Nos arriesgamos. ¿Sí? Voy a bajar el volumen porque no soy tan arriesgado. Esto es una... Esto me lo... No, perdón, esto no es. O está mal la fecha. Sí, efectivamente, está mal la fecha. Yo he puesto aquí que es 2014, pero no, esto fue el año pasado, esto fue en 2016. Nuestra colaboradora principal de la investigación es una señora que nació en 1928 y que es una enciclopedia en cuanto a canciones y a refranes y, bueno, es la leche, vamos. Es una pasada. Entonces, en una entrevista el año pasado, ella, además, lo hace, pues lo colabora de muy buena gana. O sea, me contó, me contó esto, esto que está aquí abajo transcrito. Ahora os lo pongo. Si os puedo robar un par de minutos, de verdad, estaría bien escucharlo. Y ya termino. Es un ejemplo de lo que hacemos. Es decir, no solamente hacemos esto de los cantos, de tal, sino la señora nos va a mostrar aquí un ejemplo de cómo un duelo de palabras. Algo así como un duelo de palabras. Entonces, os pido que escuchéis, si es que suena. Toco madera, por si acaso. No, es solamente audio. No suena. Sí, eso puede pasar, hermano. Ah, no, no es este. Este no era lo que yo quería que escuchase. No, este no es, lo siento. Me he equivocado. A ver. A ver si es ese. Señora Manuela. Sí, este sí puede ser. No se escucha muy bien, lo siento. Va por aquí. Ahí empezó de nuevo. Vuelve por aquí. Ella, vamos a ver, ella está contando, yo he hecho el cuento. Ella está contando cuando era niña, estaba con la madre, que es la persona que le enseñó todo. Entonces, ellas estaban agarrando. Entonces, había, la señora Manuela tenía una prima, que era más o menos de su misma edad. Entonces, había unos señores que estaban buscando leña, entonces, estaban como un poco, querían ligar con la prima de la señora Manuela. Entonces, lo que hicieron fue que cuando se iban, vieron que estaba allí ella, le dijeron, adiós, prima. Le dijeron, entonces, claro, a la madre de ella no le gustó, entonces dijo, le guarda esta respuesta. Le dijo, prima de mis parientes, pero no vuestra. Aguarda Borrico por la respuesta. Evidentemente ya lo dice mejor que yo. Prima no. Bueno, hermana, espero de serla. Cuando tu madre era puta, mi madre iba junto de ella. Ahí ella se revuelve un poco porque no se acuerda. Tiene que volver al principio. Entonces, si fueras alto, como eres burro, quitarías las cinsarrayas de junto al culo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? O sea, incluso Manuela no entendió eso en ese momento. Entonces, ella le explicó. Ella le explicó. En aquella época, tú le decías a una mujer prima y le estabas llamando puta. ¿Entiendes? Entonces, la madre, como no sabía aquella otra relación que él trataba de mantener o trataba de dejar así subrepticemente, entendió que le estaban llamando a su hija, pues, por puta, claro. Entonces, lo que hizo fue, oralmente, como una defensa, una defensa de su hija, contestándole. Contestándole de esta forma, pero no de cualquier forma. Es decir, empleando para ella una fórmula que probablemente tendría medio aprendida. Y bueno. Entonces, yo no aburro más. La verdadera potencialidad de esto, para lo que yo hago, sería lo siguiente. En todos estos pueblos se canta, se canta muchísimo. En Oencia se canta mucho, en Vila Rubín, en Ferran Mulín, en Aceara, que ya está del otro lado, en Galicia. En Armadelo, en Sobredo, bueno, yo puedo ir asociando para atrás. En Castropetre lo perdimos. Castropetre. Entonces, la potencialidad que yo veo de esto es no solamente ceñirse a un solo punto. Que, bueno, ahora mismo nosotros no hemos tenido tiempo de desarrollar nada más. Es lo que llevamos. Y sino añadir, ir añadiendo las diversas manifestaciones de cada uno de los otros pueblos que le rodean. Es que esto es muchísimo. Porque, o sea, tened en cuenta que por aquí abajo todo esto, hacia Vila Martín, toda la zona de Valdehorras, para los que conocéis un poco Galicia. Incluso hasta aquí, o sea, tú puedes venir y en las fiestas tú encuentras, incluso en Folgoso de Courel, todo esto, tú podrías ir haciendo un mapa, un mapa muy grande, de sitios donde habitualmente, durante la temporada de fiestas, pues se canta, se canta mucho y se canta en gallego. Digo, se canta en español, a pesar de que ellos, pues, entre ellos, las generaciones más nuevas no, pero los mayores hablan en gallego. Yo no tengo nada más que decir. No, no he dicho mucho. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Me llamo Jing y mi nombre español es Blanca y soy de la Universidad de Valencia. Y este año estoy en el segundo año de un programa del doctorado. Y estoy investigando algo con el paisaje lingüístico y también su aplicación al ámbito de la enseñanza de LL, especialmente para los estudiantes chinos. Entonces, me parece muy interesante esta plataforma, así que diseño un proyecto muy corto para mostrar el análisis de interlengua a través del uso de Language Landscape. El título completo de mi proyecto se llama Análisis de la Interlengua, Influencia del Idioma Chino en el Paisaje Lingüístico Español. Pues, antes de empezar, quería explicar un poco de qué es interlengua. Esta teoría apareció durante los años 60 y 70 del siglo pasado, después de la aparición del análisis contrastivo entre varios idiomas y también el análisis de errores. Y según esta teoría, se trata del sistema lingüístico de los aprendices de un idioma que no sea su idioma materno o cualquier idioma extranjero. Y en este proceso de aprendizaje, los aprendices combinan los rasgos de su lengua materna con las lenguas que están aprendiendo. Así que crean unos fenómenos distintos que no pertenecen ni a su lengua materna ni a la lengua que están aprendiendo. Y quiero hacer en este proyecto es mostrar unos fenómenos muy específicos de los sino hablantes para ver cómo hablan el español en un ambiente hispánico y cómo aplican unos fenómenos del idioma chino al español. Y tradicionalmente, para un análisis de interlengua, los investigadores suelen usar las tareas o los trabajos de los estudiantes chinos que tienen. Entonces, pienso yo, si para una persona que tiene mucho interés en las dos culturas, o para un investigador que quiera hacer un análisis de interlengua entre el chino y español y todavía no tienen contacto con los sino hablantes, ¿qué puede hacer? Entonces, subo algunas fotografías muy representativas a esta plataforma. Así que los investigadores que quieren conocer mejor este fenómeno pueden acceder con más facilidad a esta página web y ver todos los fenómenos de los sino hablantes. Y quería mostrar algunos fenómenos muy simbólicos de los inmigrantes chinos en su aprendizaje del español. Y el primer fenómeno es la falta del acento gráfico en los rótulos puestos. Como vemos en este rótulo, debajo ponen español y arriba ponen los dos caracteres en chino. Y más arriba, que pone Li Tong, quería explicar que los caracteres chinos no como los alfabetos españoles, que no se puede pronunciar directamente, sino hay que usar un sistema de transcripción fonética para ayudarla a la gente a pronunciarlo. Entonces, apareció el sistema de PIN, que es la transcripción fonética del chino. Según la ortografía china, si una tienda quiere poner una traducción del chino a otro idioma, puede mantener el uso del PIN, de la transcripción fonética en chino, como Li Tong, que para los españoles no tiene ningún sentido. Pero para los inmigrantes chinos es el nombre de la tienda y es la pronunciación de los dos caracteres chinos abajo. Y según la ortografía, si salen los nombres en PIN de tiendas o los nombres de ciudades, de calles, no hace falta poner el acento gráfico. Aunque en el chino, en la transcripción fonética, el chino consta con cuatro tonos. No como en el español solo uno, sino de cuatro. Pero aquí en este rótulo no aparece ninguno. Entonces, ellos cuando escriben en español, no están acostumbrados a poner el acento gráfico. Por ejemplo, abajo pone artículos de regalo que está sin acento gráfico. Este fenómeno no solo aparece con la escritura mayúscula, sino también con minúscula. Por ejemplo, en este rótulo pone menú del día y debajo bebida postre más café. En menú día y café no pone ningún acento gráfico. Eso es porque primero los chinos suelen escribir en los caracteres chinos, que no hace falta usar acento. Y aunque si ellos escriben el PIN en la transcripción fonética, tampoco hace falta añadir el acento. Entonces, que ellos aplican esta norma a la escritura del español. Y el segundo fenómeno que encontramos, y también es muy común si pasa a una comunidad china, que es una falta de concordancia del género y número. Sabemos que en el español existe el género gramatical, mientras que en el chino no existe el género gramatical, sino el sexo biológico. Pero solo se refiere a los seres vivos, no a las cosas como aquí cama es femenina. Por ejemplo, que para referirse a un ser vivo que es femenino, es masculino, no hace falta cambiar las palabras. No como en el español, las palabras que pueden modificar, tiene cambio de género, número o desinencia verbal. En los caracteres chinos no puedes tocar las palabras. Si quieres indicar a su género, solo puedes poner otros caracteres, que tienen un significado semántico a hombre, mujer, hembra o macho. Así que los chinos no manejan muy bien el cambio de género, especialmente en unas palabras que no son regulares en cuanto a este cambio. Por ejemplo, aquí vemos el pan, que es masculino, pero pone pan china, porque como es irregular, no sabe si es femenino o masculino. Y también podemos ver en otro rótulo. Por ejemplo, aquí pone el nombre chino y abajo, parque electrónica. Aparte de la falta de acento gráfico, pone parque electrónica, que piensa que parque es femenina, que no sabe la concordancia de los géneros. Y luego también viene el problema de la concordancia de los números, porque en el español sí que hay una marcación de números, pone S o S al final de las letras, mientras que en el chino no tenemos la marcación de números, si no usamos el sistema de clasificadores, es decir, tú pones uno o dos o tres los números delante de los sustantivos para referirse a la cantidad. Aquí vemos claramente que pone a follow 50 personas, en lugar de añadir un S, porque en el idioma chino sí que puedes poner 50 el número y luego el sustantivo que significa persona. Entonces, ellos también siguen usando la misma forma para poner y no se han dado cuenta de la falta de concordancia del número. Y al final también hay un fenómeno muy interesante que es la falta del uso de la preposición. Podemos ver aquí, en esta foto sale tortilla, patatas. Primero quería señalar que, en teoría, en el idioma chino es patata, tortilla, porque el sustantivo nuclear de este sintagma nominal es tortilla. Y de qué es tortilla, esta tortilla es de patatas. Entonces, el sustantivo patatas es para modificar tortilla. En el idioma chino, todas las palabras que usas para modificar un sustantivo tienes que poner delante del núcleo. Entonces, en el idioma chino tiene que ser patata, tortilla. Pero vemos que aquí pone tortilla, patatas. Eso, por un lado, significa que los chinos ya están acercándose al idioma o decimos, está haciendo una apropiación al idioma español. Pero como no, en el idioma chino no existe preposición, el concepto de preposición entre dos sustantivos, entonces, ellos usan tortilla, patatas. Y también se puede observar en… Pues, falta una foto que nos aparece aquí, que en la otra foto sale como protectores pantalla, accesorios móviles. Ese también es, por un lado, que ya están acostumbrados al orden de las palabras en español. Pero como no usan preposición, entonces, que ponen protectores de pantalla, quita el T, protectores pantalla, accesorios móviles. Y, pues, a través de este corto proyecto, que las fotos saco del corpus de mi tesis doctoral, que consta con más de 400 fotos. Aquí solo saco algunas para mostrar estos fenómenos. En teoría hay más fenómenos de los chinos hablantes en su aprendizaje del español. Cuando hicimos la entrevista a los dueños de las tiendas, ellos nos contestan que de dónde aprenden el español, pues, por ellos mismos. Que los chinos, los inmigrantes chinos que vienen aquí más tarde, aprenden con los que vienen aquí antes. Con los que ellos piensan que ya hablan bien, pero en teoría nunca han estudiado una academia del español. Por eso han aparecido tantos fenómenos muy distintos. Como decimos, la interlengua, que tiene otros nombres como competencia transitorio. Entonces, estos fenómenos son muy transitorios. Que al principio del aprendizaje, quizás ellos, bueno, como no conocen muy bien el idioma y está aproximándose al idioma, pues, puede cometer estos errores que tiene estos fenómenos. Pero luego, con el aprendizaje del español va mejorándose y quizás en la segunda generación o en las siguientes ya desaparecen estos fenómenos. Y, por último, quería señalar que a través de estas fotos, los profesores que quieren enseñar el español a los sinohablantes pueden observar estos fenómenos, así que pueden preparar mejor los materiales en cuanto a la enseñanza, que tiene más focos. Pues, como ellos no manejan muy bien la concordancia de género número y los profesores pueden diseñar más actividades relacionadas a este campo. Y para los investigadores que quieran hacer un análisis de interlengua, no solo puede ir a buscar los trabajadores de los estudiantes chinos, sino también puede ir al campo del paisaje lingüístico o solo sale por la calle a una comunidad china a observar estos fenómenos. Entonces, el paisaje lingüístico, para mí, que puede ofrecer un corpus nuevo o una fuente nueva, tanto para la enseñanza de leerle a sinohablantes, como a los que quieran hacer análisis de interlengua. Muchas gracias. 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 Bueno, para agregar una grabación, puede ser la grabación de audio, puede ser video, puede ser fotografía. Hay dos formas, o hacen clic en el perfil y bajan, aquí dice agregar grabación o agregar proyecto, o lo hacen directamente de la página principal, aquí abajo donde dice agregar. ¿Podemos ver uno que ya está añadido para bloquear otro nuevo? No sé lo que quieras. Este fue un proyecto de niños en una escuela. Ellos fueron ahí, grabaron a sus, ¿quiénes fueron estos? A personas hablando de diferentes idiomas en su escuela. Y también han personalizado el mapa, que es otra opción un poco más. Exacto, sí. La idea es que cada uno puede crear un proyecto que represente su investigación, y este proyecto se puede personalizar lo más que quieran, pueden agregar su propio ícono, en vez de esta flechita de Langshansky, pueden cambiar los colores, hacer más grande el texto, como quieran. Cada proyecto tiene una pequeña descripción acá, y tiene un enlace personalizado que pueden compartir con una audiencia o sus contrapartes. Al abrir la página del proyecto, están todas las, aquí se representan todas las grabaciones, y se ve, el mapa representa también todas las grabaciones en una forma geoespacial. También lo que se puede hacer es, si estáis muchos trabajando en el mismo proyecto, también puede haber un proyecto que tiene varios usuarios que contribuyen a él, y hay opción de ocultarlo. Entonces, es posible hacerlo de tal manera de que, antes de que estáis ahí todos trabajando en ello, y solo lo hacéis público cuando ya está finalizado. Cuando se crea un proyecto hay una casilla para marcar si queréis que sea público o no. Una grabación, empecemos con esta. Esta es la página individual de la grabación, personal. Al editar o al crear o agregar una nueva grabación, es necesario agregarle un título. Ese es el título de la grabación, no el título del proyecto. Suben el audio. Es que, en realidad, varios campos de la página también van en función de en qué idioma tenéis puesto el navegador. Como esto está todo en Catalan, estamos ahí un poco de problema. Pero, entonces, si subís los audios, no hay ningún problema. O sea, se agrega directamente aquí el archivo de audio, ahí donde lo veis. Y si queréis subir un video tal como ha hecho Miguel Ángel, entonces, primero hay que subirlos a YouTube. Que esto también tiene que ver un poco con los settings de la privacidad, ¿no? Que vosotros, como la gente que usa la plataforma, os aseguráis de que tenéis los permisos necesarios para compartirlo. Y en YouTube, claro. Es que, entonces, los videos quedan sujetos a los acuerdos de privacidad de YouTube. Y luego el enlace de YouTube se pega ahí en Language Landscape y esto queda enlazado y se puede acceder de las dos formas. Luego, claro, hay localización, la fecha y qué más. Y luego los datos sobre los hablantes y el idioma, o los idiomas que se hablan. Entonces, es un poco, ahí es donde empieza a estar un poco confuso porque, claro, el primero son los idiomas del hablante. Entonces, por ejemplo, si yo me agrego como un hablante, abrimos ahí con el más, ponemos mis datos, etcétera, fecha de nacimiento, tal, lugares, lugar donde vivo. Lenguas que hablo, pero, entonces, todas las lenguas que habla vuestro hablante se agregan en el campo del hablante. Y luego, las lenguas que pertenecen a la grabación son únicamente las lenguas que se hablan en esta grabación. Yo, digamos, hablo inglés, polaco, español, pero si me grabáis hablando en español, el idioma de, o sea, en lo que es el idioma de la grabación solo entra, solo entra español. Porque no es, claro, porque es el único idioma que uso en este caso. La base de datos está, se crea mientras más personas utilizan la página. Entonces, sí, puede ser que no, que existan idiomas que todavía no están en la base de datos. Entonces, si este es el caso, solo hay que agregarle el idioma. Entonces, por ejemplo, un idioma. No, se está acá. Vilamowice, ¿no? Vilamowice. Vilamowice es un idioma de Polonia. Todavía no se encuentra en la base de datos. Hace clic acá y agregas inmediatamente el nuevo idioma. Como esto es, no sé, no se ve en la pantalla. Es que nos apareció que en 50 segundos algo se acabará, apagará. Vamos a ver que se apaga. Entonces, claro, la idea también es que, por ejemplo, si hay, no sé, hay una cierta libertad en cómo se nombran los dialectos o los idiomas, etc. La idea era de que esto fuera lo menos prescriptivo posible. Entonces, si hay una lengua como, no sé, catalán, escrito en español, y si vosotros queréis que esta lengua se llame catalán en vuestras grabaciones, también podéis hacerlo. Eso nos crea un poco de confusión a la hora de buscar la base de datos que hay en la página, pero consideramos que realmente lo más importante es que esto sea representativo, porque cuando hemos creado la página, era realmente teniendo en mente a los usuarios de idiomas muy minorizados, muy minoritarios, y muchas veces, pues ambas trabajamos en... Se nos apagó la pantalla. Nosotras trabajamos en América Latina, donde hay muchos prejuicios lingüísticos y comunidades lingüísticas cuyos nombres son diferentes para la mayoría de la población, y ellos se autodenominan de forma diferente. Entonces, pensando en eso, hemos decidido que cada uno va a tener la libertad de cómo nombra su idioma. Entonces, también es eso, que no es que si no hay un idioma, es que no lo hemos previsto, es que depende de vosotros agregar los idiomas que queráis. O incluso yo que sé, catalán de Lleida, de Barcelona, o de donde tal. O sea, esto también se puede especificar. No hay un límite de granularidad en este tipo de cosas. Vale, ¿qué más? Claro, tópicos, géneros. No sé si cabe explicar un poco más sobre, claro, topic genre. O sea, topic es lo que se habla en la... o lo que tenemos en la grabación, en la foto, etc. El género, pues creo que a vosotros justamente no tenemos que explicar lo que es un género discursivo. Y esto también es algo que vosotros creáis por vuestra cuenta. Podéis ver lo que ya está en la página, pero también podéis crear otros más. Luego se agrega el proyecto. Normalmente, el proyecto solo se puede crear, o sea, no se puede crear un proyecto vacío. Entonces, si estáis subiendo grabaciones o datos que queréis que pertenezcan a un proyecto, lo mejor es primero subir un punto de datos, luego crear el proyecto y marcar que este punto de datos ya está ya en un proyecto, y luego ya vais agregando más. Cuando se crea un proyecto, os pide marcar con... os da las grabaciones que hay en la página, y os pide que marquéis cuáles pertenecen a un proyecto dado. Cada grabación puede pertenecer a varios proyectos también, no es una relación exclusiva. Esta información, lo que está en negro, el hablante, el idioma, se ve... se ve acá. Si queremos ver más información sobre la grabación, se ve al hacer el clic en el metadata. ¿Sí? Hay muchos metadatos también muy avanzados como lugar físico, el equipo con el que se ha hecho la grabación, etcétera, porque claro, como nosotras venimos desde el campo de lingüística documental, ahí muchas veces nos piden información, incluso hasta el cable con el que hemos conectado el micrófono a la grabadora. Entonces, todo esto también se puede... Aquí, si se hace clic en Advanced Metadata, se pueden rellenar todos estos. Esto lo hemos pillado de... Creo que eran los formularios de archivo de DOBES, ¿no? De archivo de lenguas. Entonces, hemos usado todo esto para poder agregar más información, sin embargo, hay poca gente que lo rellena. Y lo que es importante es esto de consent file. También hay una sección de materiales que os pueden ayudar en crear proyectos y ahí hay un formulario básico de consentimiento que hemos creado. Entonces, como es vuestra responsabilidad asegurar que hay consentimiento para compartir estos datos de forma pública, si no queréis tener una carpeta ahí con todos estos formularios que supuestamente habéis hecho firmar a vuestros participantes, se puede subir directamente a Internet y ya ahí se queda. Hacer un scan y subirlo. Nosotros, pues, tenemos estos formularios en algún sitio también y es un... Bueno, estos son los metadatos y otro formulario es ahí marcando consiento a que mi voz sea grabada, consiento de que aparezca en Internet y tal. Entonces, esto sirve de ayuda para crear un proyecto para gente que no quiere romperse la cabeza con estas cosas. Bueno, no sé. ¿Tenéis algunas preguntas? Yo creo que hemos explicado ya las funcionalidades básicas de la página. Tal vez. ¿Mayor? Sí, es muy complicado. No. Entonces, vamos con el proyecto. Intenta otra que quizás estás ahí en alguna sesión abierta. Al crear un proyecto, igual, título, nombre, pequeña descripción sobre lo que... puedes agregar usuarios. Entonces, si eso es un trabajo en grupo, agregas las diferentes personas que van a editar y le das acceso. Idiomas. aquí en el estilo de mapa tenés que agregar un código este enlace ya no funciona pero tenemos que actualizar solo puedes buscar cualquier editor en línea se personaliza utilizando esta herramienta por ejemplo queremos ya se cambió se hizo más azul se genera el código este es el código se copia y este código se pega acá y ahí ya está personalizado para agregar una imagen el icono solo agregas una foto acá elegís la foto el icono que querés usar y se sube pero el icono tiene que tener las dimensiones de 44 por 25 píxeles hay un proyecto que explica esto solo que claro guarda los cambios y así vemos si se ha aplicado bueno este supuestamente explica como utilizar entonces esto es un ejemplo del proyecto y ahí os dice un poco más de cosas básicas sobre cómo personalizar el proyecto con un icono propio etcétera esto claro solo se va a ver cuando vais a abrir vuestro proyecto en el mapa general vuelve a verse como todas las otras grabaciones pero claro ahí no sé lo que no sé si se puede hacer creo que no es dentro del mismo proyecto usar diferentes iconos no esto de momento no se puede hacer pero sí que se puede personalizar el icono este de puntos de datos entonces dentro del proyecto puedes marcar si es visible o no visible acá elegís las grabaciones que querés agregar no quiero todo y después salvar ya se personalizó el mar es azul quizás podemos mostrar uno de estos que tienen como metadatos muy completos con transcripción y tal el que ha tenido los tuyos claro luego hay dos funcionalidades de búsqueda también vale entonces si queremos buscar datos que es entre 2017 y 2015 digamos se puede utilizar esta herramienta Advanced Search aquí mayor que 2015 no no perdón porque en la barra esta que tenéis ahí arriba solo se pueden buscar unas determinadas cosas entonces si por ejemplo buscáis no me acuerdo muy bien pero solo eran un par de categorías porque no nos permitía ahí subir más pero en el Advanced Search sí que hay más funcionalidad entonces si resulta que por ejemplo aquí buscáis algo y no os aparece nada lo que aconsejamos es ir a Advanced Search y empezar a buscar desde ahí también también si al usar la página surge cualquier problema o tal os agradeceríamos si nos nos hacéis saber porque es una herramienta en desarrollo hemos hecho lo que hemos podido pero claro queremos mejorarla también y que os sea de utilidad entonces si hay algo que falta que os gustaría que esté nos avisáis y vamos a ver qué podemos hacer a largo plazo con eso ahorita estoy buscando instancias de inglés y francés entre 2010 y 2013 espero que funcione y ahí están todas las instancias de inglés y francés ¿están cruzadas? ¿son 11? normalmente vamos a ver recordings aquí está todas las que están en francés están en rojo y las grises son en inglés ¿la de todas? ah vale entonces claro el marco temporal recoge todo lo que había pero como hemos dado dos idiomas muestra ok y aquí se pueden acceder individualmente entonces también por eso es importante es un poco el problema que hemos tenido al principio y claro nosotros lo que queremos aspirar a que sea esto es una herramienta útil para investigadores entonces si vais a subir algo es importante rellenar lo máximo de metadatos que podáis porque el base de datos actual que tenemos como es algo que es claro user generated muchas veces no podemos obligar a gente de que suban más de lo mínimo y tampoco queremos ponerles 15 campos obligatorios porque directamente no van a subir nada entonces no todo se puede buscar hay muchos datos ahí que no son tan buscables digamos pero claro si empezamos a usarlo como investigadores y rellenamos lo máximo esto también amplia el poder de la herramienta luego de búsqueda y de llegar a ciertas conclusiones a partir de los datos que hay no sé alguna otra pregunta algo más que no queda claro queda claro cómo crear una cuenta y cómo agregar grabaciones agregar proyectos hemos mostrado también de que el cursor de la grabación se puede mover en el mapa esto es otra cosa que lo mejor es usar la herramienta en Chrome creo que es donde hemos hecho más pruebas y justamente hace dos días hemos tenido un poco de un glitch que nos daba que todo se desplazaba un poco más al sureste y resulta que en Chrome todo funciona perfectamente pero en Explorer no siempre entonces si jamás os da un problema usar Chrome y no sé intentar borrar cookies creo que aquí había un problema de Firewall como esto hemos creado en colaboración con Google el servidor de mapas depende de ellos y hay cosas a veces que se nos escapan no lo encuentran ¿no lo encuentran? ¿y si intentas en una de las sugerencias? ¿cómo? va a ser una española que te sugería para mover el icono solo se agarra así y se baja entonces no hace falta siempre tener la localización exacta como lo ponéis aproximado luego lo podéis mover si si saben que hicieron la grabación en esta esquina lo pueden hacer claro y aquí en los Advanced Location Data también se puede introducir coordenadas geográficas que esto viene bien yo por ejemplo trabajo en una aldea en Ecuador que no aparece en Google Maps y me he llevado GPS y por fin tengo coordenadas exactas así que me lo subí desde ahí y ahora tengo marcado exactamente en la casa donde se ha hecho para espacios poco mapeados esto también viene bien bueno solamente si tienen preguntas claro si no hay más preguntas ahora si surge algo más adelante nos pueden escribir por correo siempre estamos atentas a cualquier cosa claro estamos en Facebook también que si nos escriben por Facebook también lo vamos a ver y nuestra dirección de email es básicamente el nombre o sea EbonyCarolina arroba language landscape bueno muchas gracias y bueno esperemos que os sea útil gracias 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 Gracias.